Espíritu Santo, te amamos, te amamos, Señor, te amamos. Dios es bueno, maravilloso, misericordioso. Su alabanza está de continuo en nuestra boca, aleluya, estará de continuo en nuestra boca. Gracias, Dios de gloria. Te amamos, Jesús, y te bendecimos. Gracias, Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, hermanas que se conectan a esta hora. Dios sea con cada uno de ustedes. Dios de toda gloria, aleluya, sea bendiciendo vuestras vidas. Amados hermanos, hermanas, amigos que se conectan a través de Facebook y YouTube, sean bienvenidos a nuestra transmisión en este día de, aleluya, de palabra, en el que vamos a tratar un tema, bendito el nombre de Jesús, un programa que siempre ha sido de bendición y que hemos titulado Consejos de un Profeta. Hace algún tiempo que no lo hacíamos, pero Dios está trayendo esta noche Consejos de un Profeta para que usted pueda hacer preguntas, para que usted, aleluya, formule sus preguntas. El Señor trae, bueno, quizás un par de cositas que quiera hablarle a su pueblo en esta noche, pero también, aleluya, usted va a tener la oportunidad de formular sus preguntas espirituales acerca de lo que está aconteciendo. Y según el Espíritu nos dé y nos permita, pues estaremos ministrando al pueblo del Señor. Dios me los bendiga mucho, amados hermanos, hermanas, a través de Facebook y también a través de nuestro canal principal acá en YouTube, Profeta Peter Josué. Allí usted puede, aleluya, pues suscribirse, activar las notificaciones, darle like a este video, compartirlo con alguien para que sea de bendición lo que esta noche vamos a tratar, gloria al nombre de Jesús, en Consejos de un Profeta. Lo que usted debe saber, lo que debes saber. Hay un par de mensajes que el Señor nos daba en este día para su pueblo y después de esto, que es una palabra bien corta, pues vamos a abrir el panel, como es costumbre, en Consejos de un Profeta, para que usted pregunte, para que usted haga preguntas acerca de, bueno, dudas, experiencias espirituales y en la misma medida que el Espíritu Santo nos vaya ministrando, pues yo estaré también respondiendo según la palabra y según el Espíritu. Así que Dios me los bendiga a todos, sean muy bienvenidos en esta noche preciosa del Señor. Dios los bendiga a todos, los vamos a estar saludando en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, gracias Padre por esta oportunidad tan preciosa, tan linda que tenemos en tu presencia, Señor, de traer una palabra que edifique, que levante, Señor, a tu pueblo. Padre, que bendiga a tus hijos. En el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos. Padre, me humillo delante de ti, Señor. Me niego a mí mismo para que sea vista tu gloria, tu rostro. Señor, seas, Señor, exaltado delante de la congregación de los santos, delante de la congregación de los justos, delante de tu pueblo. Señor, seas reconocido Dios, seas reconocido Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya, príncipe, sobre todo principado, la gloria te la damos a ti en este lugar. En el nombre de Jesús oramos creyendo, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, en que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los bendigo a todos, hermanos. Bienvenidos a esta noche de transmisión de una palabra que bendiga tu vida. Consejos de un profeta. Hace algunos días, ya casi más de un mes, que no teníamos este programa. Y el Señor ha estado trayendo mucha palabra, intruyendo proféticamente, intruyendo a su pueblo en la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Y muchos hermanos, a medida que van recibiendo la palabra, también nos estaban haciendo muchas preguntas. Nosotros, como estábamos muy concentrados en la unción, quizás no podíamos responder todas esas preguntas. Pero esta noche, si usted tiene preguntas espirituales, dudas, alguna cuestión que necesita, aclaración, pues usted tiene la oportunidad. Claro, no vamos a poder responder todas las preguntas porque la familia ha ido creciendo, sobre todo en YouTube, la familia ha ido creciendo. Gloria al nombre del Señor. Y sabemos que no vamos a poder cumplir con toda la demanda, pero gloria al nombre del Señor que trataremos de responder el máximo de preguntas posibles. Dios me los bendiga mucho, amados hermanos, hermanas. Es un tiempo lindo en la presencia, estamos gozosos en el Señor de que usted se conecte con nosotros, de que usted sea parte de todo este tiempo tan lindo que Dios está trayendo en esta hora preciosa del Señor sobre nosotros. Así que te doy la bienvenida, te bendigo en el nombre de Jesús. Y estamos esperando que otros vayan conectándose en esta hora para que reciban lo que Dios tiene preparado para usted, para su vida, para su familia. Dios me los bendiga mucho, amados hermanos y hermanas. Bendigo a todos los que están en esta hora a través de Facebook. Gracias, Padre, por todas esas familias que se conectan para recibir a través de Facebook. Aleluya, Maricar, God bless you. Aleluya, Jenny Catherine, Dios te bendiga más. Gloria al nombre de Jesús por todos los que están conectados a través de esta red social. Que bueno, por amor a esos que están allí, verdad, seguimos conectándonos a través de esta plataforma para llevar la palabra del Señor. Pero bueno, también queremos saludar a los hermanos que están, amigos, hermanos, que están a través de YouTube en esta hora, especialmente los que se conectan por primera vez. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Entonces, sean bienvenidos y realmente este es una plataforma, es un canal donde hablamos de la palabra, donde Dios da palabra, donde Dios trae profecía, donde ocurren milagros, sanidades, donde ocurre liberación y todo para gloria del Señor Jesucristo. Aquí no se da la gloria a otro lugar ni se invoca otro nombre que no sea el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. La Trinidad bendita, poderosa, divina de Dios, aleluya, que sé que está aquí con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que Dios me los bendiga. Vamos a estar ya casi comenzando en poco tiempo. Voy a ir saludando a los hermanos que están en YouTube. Elis Sánchez, Dios me los bendiga. Dios te bendiga mucho. A Joselina Félix, Dios te bendiga. Aleluya. Hasta España enviamos la bendición del Padre. Amén. Muchos hermanos nos ven desde Europa y en España y hermanos que siguen la palabra, también en Francia, Inglaterra. Aleluya. Italia, hermanos que están en Italia, los bendigo en el nombre de Jesús. En Luxemburgo, Croacia, hermanos que están, aleluya, en el Líbano. Nos escribían recientemente desde el Líbano, los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. María Robles, bendiciones. Sergio, bendiciones para ti. Carol Rivera, Elizabeth García, Brenda Morán, Cami Castillo. Dios los bendiga a todos ustedes y su familia. Auri Fajardo, Dios te bendiga más. Urlín Zamora, bendiciones. Hasta el Perú envío la palabra de bendición. Y Colombia también. Yulia Rojas, Dios te bendiga más. Ahí está Música Cristiana, muchas bendiciones para ti. Gabriela García, México lindo y querido. Dios los bendiga, amados hermanos, en toda esa región y esa tierra que amamos tanto allá en México. Mary Anderson, God bless you, Mary. In the name of Jesus. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahí está Mary Anderson, de habla inglesa, también conectada con nosotros. Está Alicia Arbes, Dios te bendiga. Está Argentina, la bendición del Padre. Está el profeta Brian Trinidad. Aleluya, varón de Dios, Dios te bendiga. A ti, a tu pequeña recién nacida, a tus dos niñas y a también la profeta Araceli, tu esposa, los pastores de Beardtown, Illinois. Y esa congregación los bendigo en el nombre de Jesús. Y suscríbase al canal del profeta Brian Trinidad, que es un hombre de Dios, un varón de Dios. Aleluya. Y que está también ya comenzando a transmitir a través de YouTube. Así que Dios te bendiga, varón de Dios. Y conéctese, conéctese con él también. También suscríbase al canal Profeta Brian Trinidad. Allí va a recibir palabra de bendición a su vida. También está Abby, Dios te bendiga. Está Argentina, aleluya. Dios te bendiga más. Está Elizabeth Arias, Esther también está por allí. Cindy Vergara, Dios me los bendiga a todos. Yailin Vázquez, Florencia Godoy, Anabel Ríos, Satia Martín, los bendigo. Está Santos por allí, Dios te bendiga. Ella, santo siempre tiene muy buen humor, ¿verdad que sí? El gozo del Señor. Eso es lo que tiene ella. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. María Eugenia Rodríguez, hasta Colombia, envió la bendición. Rosa Jiménez, de Cire Pérez, Berta Balvin. Dios me los bendiga mucho. Ahí está nuestra hermana hermana Leslie Morales. Aleluya, que siempre está en la traducción para los hermanos de habla inglesa. Dios te bendiga, Leslie, por lo que haces para el reino de los cielos. Bónica León, bendiciones. Naomi, Elizabeth Orozco, Betsy Puyol, Marcia Maygua. Dios te bendiga. Aleluya, Dios las bendiga mucho. María Ruiz, Lisandra Torres, Puerto Rico está presente en este lugar. Dios me los bendiga mucho. Hasta allá enviamos la palabra. Aleluya, esa isla preciosa. República Dominicana, Cuba. Dios me los bendiga mucho, amados hermanos, en aquellas regiones. Silvia Meraz, aleluya. Recibo esa bendición, mi hermana. Claro que sí, Nery Estacio. Dios te bendiga también. Aleluya, Elizabeth Orozco. Yo estoy gozoso hoy, hermano, muy gozoso en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice el profeta, aleluya, Brian Trinidad. ¿Cómo se puede ver en el espíritu? Aleluya. Eso está poderoso, hermano, poderoso. ¿Cómo se puede ver en el espíritu? Dice el profeta Brian Trinidad. Dice, hable por ahí y ataca. Dice él, ataca. Dios mío, está tremendo eso. Claro que sí, ya hemos hablado, aleluya, sobre este tema, pero vamos a volverlo a traer porque hay muchos hermanos que son nuevos en el canal y que necesitan saber cómo se puede ver en el espíritu. Esto es tremendo. Amén. También está Malena, Dios te bendiga. Florencia, creo que ya la bendije. Lisbeth Sanjur, Dios te bendiga. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ahí está el profeta. Suelta el cemiterio. Gloria a Dios. Elena Cruz, Dios te bendiga más. María Hernández, Juana Cruz también. Karina Smith, hasta Chile. Oh, gloria al nombre de Jesús, aquella nación tremenda de Dios. Esther Lobo, Dios te bendiga. Medellín, Colombia, dice presente en este lugar. Omar Telles, desde México. Alexis Varga, bendiciones. Karina, también, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Está Gloria Paraino. Qué bueno que está Gloria. Aleluya, aleluya. Gloria Paraino está con nosotros esta noche. Dios te bendiga más. Está María Roblero. Bendiciones para ti. Gracias al Señor por tu presencia. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Marlene Méndez, Silma López, Carolina Ordóñez. Dios te bendiga. Sierva del Altísimo, Lisandra Torres, Abraham Isaac. Dios te bendiga más. Amén, amén. En el nombre de Jesús te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo, aleluya. Todo lo que haces, seas prosperado. Para gloria del Señor Jesucristo. Está Daisy también. Dios te bendiga. Daisy, Luis Castro. Dios te bendiga más. Terra Warwick. God bless you, my sister. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Está John Yarse por allí también. Dios te bendiga. Sandra Sánchez, Panamá. Está listo para recibir la palabra esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y Medellín. Hay muchos hermanos de Medellín conectados. Gloria al nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre del Señor. Aleluya. Dice Silvia, mira, cuando viene el paso, Texa, profeta de Dios. Bueno, pronto esperamos en el Señor. Nada más que el Señor abre una puerta, pues allá vamos cuando Él ya nos dé luz verde. ¿Verdad que sí? Dios te bendiga mucho. Silvia Menaz, Juanita. Dios te bendiga. A ti y toda tu familia. Yane Quiroz. Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos saludando a los hermanos acá en YouTube, también en Facebook, porque hoy vamos a traer consejos de un profeta. Hay dos palabras que Dios me dio para algunas personas en esta noche. Creo en el nombre de Jesús que algunos están esperando estas dos informaciones del cielo y que las recibí en este día para trasladársela a ustedes. Y en segundo lugar, vamos a estar dando hoy un programa, trayendo un programa, consejos de un profeta, que para los que son nuevos en nuestro canal, es un programa que siempre hacemos, pero que hace algún tiempo no lo hacíamos, donde abrimos el panel para que usted pregunte acerca de sus inquietudes, sus preguntas, digamos, dudas, algo que usted necesite aclaración, pues usted lo escribe por allí, si puede hacerlo público. Y nosotros, según el Espíritu, le ministramos alguna respuesta en el Señor para edificación del pueblo de Cristo. Así que no se desconecte, porque Dios tiene algo especial para usted en esta noche. Alma Valdés, Rosalía Rodríguez, Aleluya, Colombia es de Cristo, amén. Y Dallas, Texas, también es de Cristo, amén. Aleluya. Claudia Bonet, Dios te bendiga más. Mujer de Dios, Cristóbal Zambrano, hasta Panamá. La gloria, la gloria caiga allí, en esa nación preciosa del Señor. Está la profeta Karen, la pastora Karen, allí también saludando, aleluya, al pueblo del Señor. Karina Smith, Juana Cruz, ya creo que lo estamos bendiciendo. Está también él por allí también. Dios te bendiga más. Mericí bendiciones. Joyman, Dios te bendiga también a ti, tu casa. Dios me los bendiga a todos, hermanos, hermanas que ya están conectados. Dayana Alice, Dios te bendiga más. Dice Marlene Méndez, yo tengo una pregunta, amén. Vamos a tratar de responder todo lo que el Señor nos permita, amén. Vamos a tratar de ser muy pacientes para poder, aleluya, atender las preguntas que tiene el pueblo del Señor. María Ruiz, gloria al nombre de Jesús, amén. Intercesora de Dios, Dios te bendiga más. Mujer, venzas en todas las batallas conforme a lo que Dios, aleluya, te ministre, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Yoselina Feli dice, soy nueva desde Fuenteventura, España. Bienvenida, bienvenida en el nombre de Jesús y doy la bienvenida a todo el que está por primera vez. Dios tiene algo preparado muy lindo para ti, así que no te vayas porque Dios tiene listo ya esa palabra. Santa Gómez, bendiciones para ti, aleluya. Está también por allí. Gracias, Padre. Jesucristo vive, amén. Vive y vive para siempre. Dios te bendiga. Bueno, pues son los hermanos que ya se han ido conectando. Hay muchos más que estarán conectándose esta noche. Sonia Corbera, Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús sean bienvenidos. Lo que usted debe saber, hay dos mensajes que el Señor me entregaba en este día para su pueblo, para hermanos, hermanas que seguramente están expectantes con lo que Dios va a hablar. Y luego usted tenga allí ya a mano la pregunta que usted va a hacer. Porque en consejos de un profeta eso es lo que hacemos. Primero traemos una palabra según lo que el Señor nos haya ministrado y luego abrimos el panel para que usted pregunte. Hay preguntas que, hermanos, desde siempre hemos tenido en lo profundo de nuestro corazón. Pero usualmente en las iglesias no se trata y muy usualmente también no tenemos muchas personas que nos respondan. Entonces, bueno, aquí con la paciencia del Señor y la misericordia del Padre, trataremos, hermanos, de responder el máximo de preguntas posible. Así que no pierda el gozo, sonría, que el Espíritu Santo le ama y le ama como nadie le ha amado. Así que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Ya vamos a comenzar en esta noche. Quiero llevarte a Proverbios capítulo 4, verso 20. Vamos a comenzar por allí. Vamos a hablar lo que Dios nos tiene ya listo y después vamos a comenzar con esas preguntas. Dios es bueno. La bendición del Padre sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, siervos y siervas, pastores, ministros, profetas, hombres de Dios y mujeres de Dios que ya están listos para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos entonces a Proverbios capítulo 4, verso 20. Yo sé en el nombre de Jesús que Dios tiene algo muy lindo para ti reservado. Vamos allá. La palabra dice Proverbios 4, verso 20 al 22. Comparte esta palabra con alguien. Denle like en YouTube, también en Facebook, para que las plataformas se lo enseñen también a muchas más personas y muchos más se han bendecido. Dice así, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. El Señor tocaba mi corazón con esta palabra en este día. Y yo recuerdo cuando era niño, aleluya, muchas veces que hacía algo, bueno, pues no agradable a los ojos de mis padres, de mis padres físicos, lo que el Señor me dio, que los honro en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues cuando yo hacía algo que no estaba bien hecho, pues rápidamente ellos me enviaban a leer Proverbios. No era un castigo exactamente, pero como éramos muchachos, yo creo que para los muchachos es un poco difícil poder entender y razonar Proverbios. Pero mientras fui creciendo, no solamente en edad, sino también en el conocimiento bíblico y creciendo espiritualmente, fui entendiendo lo valioso que es el libro de Proverbios y exactamente esta palabra con la que Dios me ministró. Porque aquí claramente el Señor está, aleluya, sugiriendo por boca de Salomón, el escritor de los Proverbios, gloria al nombre de Jesús, la necesidad de que usted tiene de poner en su corazón las palabras del Señor, las razones del Señor, el consejo de Jehová. Y eso es lo que vamos a traer en esta noche. Consejo, consejo, consejo para la vida cristiana, consejo para que usted se levante, consejo para entender cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios se muestra, cómo es que Dios se revela, cómo es que Dios le habla a su pueblo, consejo para que usted, aleluya, pueda manejarse con su familia, con sus hijos, con su matrimonio, con su ministerio, en su iglesia, con las personas que no conocen a Cristo, aún con tantas dificultades que hay hoy en el hogar, con tantos problemas que hoy están atacando al hogar. Por eso el Señor nos dio este programa Consejos de un Profeta. Así que los bendigo a todos. Sandra, Dios te bendiga. Ya vi, Dios los bendiga a todos de forma poderosa. Esto es lo que dice la palabra. Inclina a mí tu oído. Pon en tu corazón las razones de mi boca. Y cuando yo veía esto y buscaba en el Señor la palabra de este día, quiero hablarles y empezar a hablarles a ustedes en esta noche sobre algo. Y es sobre pactos. A lo largo de mi vida yo he escuchado muchas personas que hacen pacto o al menos así lo han hablado y han dicho, yo hice pacto con el Señor, yo establecí un pacto, yo escribí un pacto. Muchos de ellos después de haber vivido ciertos momentos tensos de su vida o viviendo lejos del Señor o que cayeron en alguna dificultad, algo que desagradó a Dios. Y cuando salieron de allí hicieron pacto con el Señor. Pero quiero hablarles de esto porque al final el Señor, de esta primera parte, el Señor le quiere dar una palabra a alguien que está en medio de un proceso, en medio de un momento, de una circunstancia de su vida y Dios le va a hablar específicamente. Entonces hay personas que orando tratan de hacer pacto con el Señor. Yo he escuchado también que en algunos lugares, en iglesias, en ministerios, en diferentes lugares, se enseña al pueblo a pactar con el Señor, a pactar con el Señor. Pacta por esto, pacta por un milagro, pacta por esta sanidad que por supuesto viene de Dios porque en definitiva el pacto lo están haciendo, vamos a decirlo así, con el que da el milagro, con el que da la sanidad, con el que puede hacerlo sobrenatural en su vida. Y yo he escuchado que estas cosas se hacen. Ahora yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de lo que la palabra dice para que nosotros entendamos que nosotros no tenemos la posibilidad ni la oportunidad de hacer pactos con Dios porque es Dios el que hizo desde el inicio pactos con el hombre. Y vamos a explicar por qué. Y al final usted va a entender por qué Dios trae esta palabra. Así que cuando usted revise el Antiguo Testamento, cuando usted entra en la Biblia, aleluya, usted puede ver que el hombre no hacía pactos con Dios. El que hacía pacto con el hombre era el Señor. O sea, no es de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros. Porque un pacto, hermanos, es un acuerdo. Cuando usted va y entiende esto, aleluya, usted entiende que un pacto es un acuerdo entre dos partes, entre dos personas que están involucradas, dos partes involucradas, que están obligados a cumplir con las exigencias del pacto que se hizo. Y bueno, verdaderamente, ¿quién podrá exigir al Señor? ¿Quién podrá obligar al Señor a cumplir con su parte? Yo creo que eso no lo pueden hacer los hombres. Y no hay nadie, aleluya, ni en los cielos, ni en la tierra, que pueda obligar al Señor a cumplir la parte de su pacto, la parte del pacto que hizo delante de los hombres. Un momento, no se vaya, porque no quiero que se malinterprete. Estamos tratando de ser muy cuidadosos, porque es un tema bien sensible. Ahora, el Señor está obligado a cumplir ¿qué parte del pacto? La parte del pacto que salió de su boca, porque el Señor no niega su palabra. Es decir, Él no niega sus promesas, Él no niega su palabra, porque su palabra, aleluya, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, Él no niega su palabra. Y Él, aleluya, está obligado así, en sí mismo, gloria al nombre de Jesús, aleluya, a respetar, cumplir, y hacer cumplir la palabra que salió de su boca como pacto en el Antiguo Testamento con los hombres con quien Él lo hacía. Este es el asunto. Pero, ¿cómo puede el hombre entonces obligar al Señor a cumplir, aleluya, con los pactos que pueda, aleluya, ser el hombre con Dios? Si los pactos que conocemos en el Antiguo Testamento es de Dios con el hombre. Entonces, cuando usted analiza profundamente, usted ve pactos de Dios, aleluya, con Abraham, no de Abraham con Dios. Usted ve pactos de Dios con David, no pactos de David con Dios. Dios hace, por ejemplo, pactos con Israel, aleluya, y cuando usted va a Deuteronomio 26, 17 y 18, el Señor le dice claramente a Israel, Israel, tú vas a hacer todo esto, tú declaraste todo esto y yo voy a hacer todo esto, yo declaro todo esto como Señor tu Dios. Es decir, Él fue el que estableció las bases, no Israel, no Moisés, no Josué, no los líderes de Israel, sino Dios fue el que estableció las bases y dijo, esto es lo que debemos hacer, la gloria es del Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted llega al Nuevo Testamento, las cosas cambian un poquito porque usted comienza a estudiar al Señor Jesús como mediador de un nuevo y poderoso pacto, de un nuevo, aleluya, y extraordinario pacto, mejor pacto que el que había en el Antiguo Testamento, como lo narra Hebreo capítulo 8. Jesús es el mediador del pacto, gloria al nombre poderoso del Señor. Entonces, hermanos, no es necesario en realidad que nosotros hagamos pactos con Dios. de hecho, no creo que podemos hacerlo. En el Antiguo Testamento, Dios lo hacía con los hombres y lo hizo también con su pueblo, pero en el Nuevo Testamento ya tenemos a Jesús, que es el mediador del pacto, gloria al nombre de Jesús, de un nuevo y mejor pacto que es suficiente para usted y para mí. Entonces, no es necesario que usted se levante después de un problema, después de un tiempo alejado con el Señor y quizás con esa carga en su corazón de querer agradar al Señor, le dice al Señor, Señor, yo pacto contigo porque yo a partir de hoy voy a ser así, voy a ser asado, voy a ser de esta forma y yo pacto contigo, Señor, si tú me bendices, yo voy hasta tal lugar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Entonces, más bien en estos días, en vez de hacer pactos, aunque el pueblo ni el hombre pueda hacer pactos con Dios, más bien nosotros y usted lo que puede hacer son votos delante de Dios, promisas delante de Dios, votos de consagración, como nos muestra la palabra. Y ahí es donde el Señor me hablaba para alguien y esta es la palabra. Dios me los bendiga mucho, amado. Dayana Torres, Rosy, amado, Dios los bendiga mucho. Vamos a comenzar, vamos a comenzar, aleluya, gracias Espíritu de Dios. Vamos a comenzar ya en lo que Dios tiene preparado para alguien especialmente. Ahí es donde el Señor me hablaba especialmente en este día, porque hay alguna persona que Dios vio con sus ojos, que hizo votos, compromisos, delante del Señor y el Señor me dijo no los está cumpliendo. Me estoy refiriendo a personas que se vieron en un momento determinado. Ellos no sabían si esto era pacto, si era voto, si era compromiso, si era una promesa que le estaba haciendo al Señor. Esa persona no sabe de terminología, no sabe cómo llamarle a eso que hizo con el Señor. Pero eso que hizo con el Señor fue un voto y una promesa. Y el Señor me hablaba cuando esa persona estaba en esa difícil situación, esa persona me hizo un voto de consagración, una promesa de vivir conforme a mí, a mi palabra, a lo que me agrada. Aleluya, hizo un voto de servirme. Sin embargo, después que transcurrió el tiempo, los problemas se resolvieron. El voto no ha sido cumplido. El voto ha sido cumplido. El voto no ha sido cumplido. Es como me dice el Señor para alguien, para alguien. Y me lo recalcaba, estuvo toda la tarde el Señor hablándome sobre esto. Porque no le está cumpliendo al Señor. Y el Señor me decía, es posible que mucha, bueno, no es posible. Como el Señor me lo dijo fue, esa persona hizo votos a la ligera. ¿Qué dice Ecclesiastes capítulo 5, verso 5? Más vale no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Le voy a hablar a dos personas. Personas que ya hicieron un voto y a personas, aleluya, que, bueno, están preparados en los próximos días para, o pensando, hacer un voto al Señor. Hacerle una promesa al Señor. Decirle, Señor, si tú me haces esto, yo voy a hacer aquello. O mira, Dios mío, yo quedo contigo, te voy a servir en la obra, pase lo que pase. Señor, cuando tú me llames, yo salgo del trabajo y no me preocupa ni lo que voy, aleluya, a devengar como salario, ¿verdad? Mientras te esté sirviendo a ti, no importa, tú me vas a sostener, tú eres el que vas a ser mi ayudador. Cosas así como esta. Le voy a hablar a ese dos tipos de personas. A una, que ya se comprometió con el Señor en algo, no es que lo tenía en su corazón, sino que lo habló con su boca, porque sus palabras fueron escuchadas. Cuando usted se comprometió con Dios en algo, la palabra que salió por su boca fue escuchada en el trono de la gracia. El Espíritu Santo la escuchó y sus palabras, hermano, como algunas personas piensan que las palabras se las lleva el viento y ya, no, realmente no es así. La palabra, aleluya, que fue puesta en sus labios tiene, aleluya, un poder y esa palabra fue escuchada. Esa palabra fue establecida. El Señor creyó lo que usted le dijo. Entonces, esa persona estableció un compromiso, una promesa, pero no le cumplió a Dios. No le cumplió a Dios. Y el Señor me ha enviado como voz en esta noche para reclamarle a esa persona. El Señor siempre lo hace en amor. Y fíjese cómo es Dios de bueno, aleluya, que bueno, los hombres cuando usted le promete algo y no le cumple, ellos van a buscar alguna represalia en contra suya. Ellos van a buscar alguna venganza en contra suya. Ellos van a buscar una forma de sacarle partida a su mal quedar. Pero Dios no es así. Dios te envía una y otra oportunidad para que usted escuche, entienda, sepa cuáles cosas usted le dijo al Señor que iba a hacer en ese voto para que las vuelva a retomar y se las cumpla Dios. Así que Dios me está enviando como una voz que reclama a esa mujer y ese hombre que mientras estaban en un momento difícil de su vida le dijeron al Señor yo me comprometo contigo y yo te hago esta promesa, yo te hago este voto, yo te hago este voto de consagración y ha pasado el tiempo, aleluya, y no lo han hecho. Y no lo han hecho. Hermana, no se le vaya a ir el gozo ahora. Hermano, no se le vaya a ir el gozo. No, no, no. Usted siga sonriéndole al Espíritu Santo porque en esta hora el Señor le está hablando a alguien especialmente que necesita saber y recordar lo que le dijo al Señor en aquel día. Retomarlo y comenzar a trabajar en eso de nuevo. Ahora también le voy a decir algo a personas que no han hecho el voto pero están listos. ¿Por qué? Porque están en medio de situaciones difíciles y le han dicho al Señor, Señor, o le quieren decir al Señor, Dios mío, si tú me ayudas a mí yo voy a hacer esto. Señor, yo no quiero trabajar más para el hombre, quiero trabajar solamente para ti pero necesito, Dios mío, que tú ayudes en mi economía, que tú me ayudes en mi casa porque tengo muchos problemas y todas estas cosas no me van a dejar servirte. Entonces el Señor en el propósito de Él y también para responder a tu plegaria, a tu clamor que salió de tu corazón, bueno, pues Él atendió, resolvió, Dios respuesta o va a dar respuesta, aleluya, pero para que usted sepa que si usted le hace el voto al Señor, no lo haga a la ligera porque lo va a tener que cumplir, porque Dios le va a demandar, porque Dios le va a reclamar, Dios le va a decir cuando tú estabas en ese día malo, yo te saqué de allí pero tu boca dijo, salió de tu corazón decirme a mí que tú ibas a hacer esto y esto y Dios me está enviando a alertar a esa mujer y a ese hombre porque que somos los seres humanos, los seres humanos somos, aleluya, muy buenos para mientras estamos en el día malo hacer votos a la ligera, hablar con nuestra boca y decir, oh Dios mío, acuérdate de mí, ten misericordia, más cuando todo pasa, más cuando ya las cosas se arreglaron, todo se fue a su lugar y a su sitio, entonces no nos acordamos de lo que le dijimos a Jehová y en estos días hemos estado hablando muy someramente sobre la mala memoria que tenemos los seres humanos pero a veces no se trata de mala memoria, a veces es que no queremos cumplirle al Señor, entonces, ¿qué nos dice la Biblia? es mejor que no hagas votos, aleluya, que hacerlos y no cumplirlos porque si usted lo hace conforme a lo que usted dijo, Dios le va a reclamar a usted, aleluya, Dios le va a decir, usted me dijo a mí, mi hijo, que usted iba a hacer esto, más usted no me ha cumplido a mí, gracias te doy Señor, entonces, quiero hablarle esto a alguien porque esto es importante, gloria al nombre de Jesús, para alguien que quiere tener éxito en el camino de Dios, para alguien que quiere ser escuchado, gloria al nombre de Jesús, para alguien que quiera ser tomado en serio en el reino de los cielos, yo pienso que todos somos tomados en serio porque Jesucristo nos dio su sacrificio por gusto, entonces, todos hemos sido escritos con nuestro nombre en los cielos, pero para ser usado, usted necesita demostrar, para que Dios pueda enviarle, para que Dios pueda manifestar lo de Él en usted, usted necesita demostrar que usted ha crecido, que usted ha madurado, que usted es una persona seria y responsable, ¿verdad? Seria y responsable, no irresponsable, ¿verdad? usted me entendió, gloria al nombre de Jesús, que seamos responsables, no solamente con lo que le hablamos al Señor, sino en cumplirle lo que le hablamos a Él, esta noche el Señor te está reclamando, fíjense que no es habitual, pero el Señor a veces lo hace, a veces el Señor nos envía reclamándonos, lo que nosotros le dijimos que íbamos a hacer y no hicimos, Dios lo hacía con Israel, Dios les reclamó muchas veces a Israel, todas las cosas que ellos quedaron que iban a hacer, porque como ellos le dijeron a Moisés, aleluya, y después Josué, como el Señor estuvo contigo, con Moisés, Josué, así estaremos nosotros contigo, no te fallaremos, mientras el Señor esté contigo, mientras Dios esté contigo, no iremos a la idolatría, no nos apartaremos de Dios, buscaremos su presencia, traeremos los sacrificios, ofrendaremos en su casa, haremos todo lo que Dios dijo, pero conforme fue pasando los años, y esas generaciones que conocieron a Dios se murieron, pues se olvidaron, así nos pasa a nosotros hermano, que nos vamos olvidando con el tiempo, o a veces ya no tenemos la misma disposición, de cuando estábamos metidos en el problema, hoy el Señor nos envía para reclamar, reclamarle a sus hijos, reclamarle a su pueblo, como la madre que le reclama a sus hijos, cuando la madre envía al muchacho, a su hijo querido, lo envía a hacer un encargo, y cuando el muchacho regresó de hacer el encargo, pues no trajo lo que la madre le pidió, y la madre le va a reclamar, o el padre le va a reclamar, eso mismo está haciendo el Señor en esta noche, reclamándote a ti mujer de Dios, reclamándote a ti hijo del padre, lo que usted, aleluya, le quedó al Señor, y no le ha cumplido, y no le ha cumplido, como dice Marigol, fiel y verdadero es el Señor por siempre, aleluya, le he guardado, hermana le he guardado, Dios te bendiga, Bill Madreili, Mafer Maca, Dios me los bendiga mucho, Néstor Rodríguez, Liliana Franco, Milagros Blasido, Dios me los bendiga mucho hermano, sepan que esto el Señor lo trajo, para alguien que está en esta condición, yo no sé por qué no estoy leyendo, si hay alguien que ya confirma, si esto es para él, si esto es para ella, pero para alguien hermano, Dios lo tiene listo, amén, Cari Morán, Dios te bendiga, amén, en el nombre de Jesús, oro por tu matrimonio, en el nombre de Jesús, y envío la palabra Señor, en esta hora, toca su matrimonio con poder Dios mío, toca su matrimonio Señor, envío la palabra, y honra Señor, como ella te ha honrado a ti, en el nombre de Jesús, gracias Padre, te los ruego Señor, en esta hora, Dios te bendiga más Cari, en esta hora del Señor, así que, a manera de resumen, del primer mensaje, que Dios me dio, para este día, busque ahora, en el baúl de los recuerdos, que usted le quedó a Jehová, en aquel día, que usted le dijo al Señor, en aquel día, que le iba a cumplir, y que iba a ser, es mejor, que lo recuerde ahora, que Dios le está reclamando, en amor, y que me envió a mí, para hacerlo, mire la tarea, que Dios me dio hermano, mira, dice John, John Yarse, eso es para mí, ahí hay uno, que ya está confirmando, hermanos, me envió a mí el Señor, el Señor nos da tareas, y tenemos que cumplirla, porque si no la cumplimos, estamos en desobediencia, así que usted, no se enoje conmigo, no se vaya del canal, no se vaya del tiempo, de transmisión, quédese aquí, sonría, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, le ama mucho, gracias Espíritu Santo, pero yo tengo que ser diáfano, claro, transparente, en esta hora, según el Espíritu me dice, así que ya sabe hermano, es mejor que usted recuerde ahora, que le quedó al Señor, y se ponga a trabajar en eso, en el nombre de Jesús, vamos a pasar rápido, a lo, a lo segundo que el Señor me mostraba, en esta tarde, en esta tarde, y creo que esto va a tocar el corazón de muchos, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, aquí hay palabra esta noche hermano, muévase, aleluya, en esa atmósfera profeta, y que ya comienza a demandar, porque esto se puede volver profético, esto es como el Espíritu quiera, bendigo a todos los que están a través de Facebook, y también a través de YouTube, se puede conectar con nosotros, en el canal principal nuestro de transmisión, en YouTube, profeta Peter José, activa las notificaciones, Dios está haciendo cosas muy lindas, lo invitamos, a que se conecte siempre con nosotros, bienvenidos, los que se conectan por primera vez, vamos a lo segundo que Dios me habló, aleluya, lo segundo que el Señor, en este día hermoso, aleluya, de Dios, me habló, es para alguien, que ha estado siendo atacados, por personas muy cercanas, escúcheme bien, y ponga atención, el Señor me hablaba, para personas, que están siendo muy atacadas, aleluya, escúcheme, muy atacadas, por personas cercanas a ellos, amistades, hermanos de la iglesia, familia, sobre todo familia, sobre todo familia, gloria al nombre de Jesús, pero que han sido muy atacadas, en estos días, recientemente, en el último tiempo, y lo han acusado especialmente, de ser una persona orgullosa, autosuficiente, soberbio, que se cree que se la sabe toda, aleluya, porque están viendo, ciertas posturas de fe, porque están viendo, como cierto deseo, de buscar a Dios, por encima, de la media, de esa media, que hay hoy en la iglesia, verdad, y cuando digo media, es de esa mayoría, una mayoría, que hay en la iglesia, que están allí, oran, leen la palabra, buscan de Dios, pero usted quiere más, entonces usted se está yendo, por encima de eso, y por eso, le están acusando, de soberbio, autosuficiente, orgulloso, porque usted quiere buscar, la palabra de Dios, de que se lo sabe todo, porque usted, a diferencia de ello, quizás, está dos horas, con la palabra, o una hora, o siempre está oyendo, una predicación, o siempre está metido, con Dios, y le voy a hablar, a esa persona, en esta noche, porque Dios me hablaba, exactamente, aleluya, ahí están, ahí están hablando, ya gente, esto es para mí, aleluya, confirmando en YouTube, gloria al nombre del Señor, bendigo a los que están en Facebook, esa familia linda de Facebook, Dios me los bendiga, amados hermanos, y ahí está el asunto, acusados, en el último tiempo, de orgulloso, porque quieren buscar a Dios, se han burlado de ellos, y le han cuestionado, le han criticado, y le han dicho orgulloso, tú lo que eres una orgullosa, tú lo que eres un orgulloso, tú crees que te la sabes toda, tú crees que nadie te puede decir nada, y Dios me hablaba exactamente, en este día, para esos hermanos, que me escuchan, y hermanas, son varios, no es uno, son varios, que están en esta situación, y situaciones un poquito similares a esta, y yo le voy a decir algo, esas personas, aunque sean nuestra familia, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros amigos, que los respetamos, los bendecimos, oramos por ellos, claro que sí, pero con mucho respeto, vamos a darle una explicación, según lo que Dios me dijo en este día, Aleluya, y el asunto es que esas personas, que te acusaron así, y te dijeron soberbia, orgulloso, autosuficiente, y todo eso, Aleluya, ellos no conocen tu corazón, así me lo dijo el Señor, fíjese que primero, primero yo expliqué bien claro, para qué tipo de personas eran, Aleluya, para ahora decirle, lo que el Señor me dijo, no conocen el corazón de ella, no conocen el corazón de él, están juzgando por la apariencia, y por algunas palabras, que salieron de la boca, de esa persona, están juzgando en su carne, no en el espíritu, no están discerniendo en el espíritu, sino por su carne, y el Señor me habló claramente, y me dijo, yo no estoy en eso, yo no estoy en esas palabras, de esas personas que salieron, a hablarte, y decirte esto, si porque hay personas, que me están escuchando, que le dijeron todo esto, orgullosos, soberbios, se burlaron, le cuestionaron, le criticaron, y eso les dio como un bajón espiritual, eso las hizo sentir tan mal, porque algunas de esas personas, recibieron esta crítica, de gente muy cercanas a ellos, muy cercanas, entonces, así los busca el diablo, para que el golpe sea más fuerte, para que el golpe sea más duro, para que usted se sienta, ya estremecido completamente, y diga, de esta no me puedo levantar, mira como piensa, esta persona que yo tanto amo, y que yo tanto quiero, tan cercana a mí, aleluya, y veo especialmente una mujer, en esta batalla, con su madre y con su padre, madre y padre, hay una mujer que está en esto, especialmente con su madre y con su padre, y otra con su esposo, me habla el Espíritu Santo en esta hora, ahí está el asunto, pero ellos no conocen tu corazón, y de esas palabras que salieron, para herirte, cuestionarte, ofenderte, y hacerte todas esas cosas, oh gloria al nombre de Jesús, me dice el Señor, yo no estoy en eso, yo no estoy en eso, yo no estoy en eso, y sabe que, me llevó el Señor, ahí está diciendo Lesslie Morales, para mí, hay varios hermanos, que están en este asunto, hay varios hermanos, que están en este asunto, y me llevó el Señor, a Mateo capítulo 7, verso 2, oiga esto hermano, que dice Mateo capítulo 7, verso 2, dice, porque con el juicio, con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, o seréis medido, así me habló el Señor, es decir, ellos abrieron su boca, y te juzgaron orgulloso, hermano, quiero decirte algo, hermana que me escucha, si usted de estas personas, que el Señor le está hablando, en esta noche, de su propio orgullo, te juzgaron ellos a ti, así me lo dijo el Señor, y yo me quedé, hermanos, me quedé así, como en una sola pieza, me quedé, Dios mío, de su propio orgullo, te juzgaron orgullosos ellos a ti, del orgullo de ellos, te dijeron soberbio, y autosuficiente, de su propia medida de orgullo, me dice el Señor para ti, yo corrí rápidamente, y anoté lo que el Señor, me estaba dando, porque yo dije, yo sé que esto es para alguien, yo sé que esto es para alguien, yo sé que esto es para alguien, y corrí rápidamente, como tenemos que hacer, los hombres y mujeres de Dios siempre, que Dios habla, y usted sale corriendo, buscando donde anotar, lo que Dios le dio, aleluya, gracias Espíritu Santo, y así me dijo el Señor, te dijeron soberbio, autosuficiente, que te creías cosas, que ya nadie podía hablar contigo, que esto, que aquello, todos esos hermanos, de la misma medida de orgullo de ellos, te hablaron así a ti, te juzgaron a ti, como ellos mismos proceden, y que me envió el Señor, a decirte en esta hora, hermana y hermano, que estás en esta situación, primero, tenga paz, en el Señor, porque Dios no está en eso, tenga paz, en el Señor, porque Dios no está en eso, que me pide el Señor, en esta hora, que usted ore, por esas personas, para que la misericordia del Señor, los alcance, para que esos espíritus, que los confunden, y que a veces ellos, se transforman, en instrumentos de Satanás, para devaluar, desvirtuar, y destruir, el propósito de Dios, en tu vida, bueno, pues que a esas personas, Dios los redargulla, el Espíritu Santo, los ayude, y ellos se puedan levantar, y esos espíritus salgan, esos espíritus huyan, ya no los opriman más, porque usted tiene esa batalla, con su madre, con su padre, con su esposo, con un tío, con un amigo, un hermano de la iglesia, sepa que todo eso, es intigado, por espíritus de maldad, entonces, en su corazón, aleluya, es posible que, bueno, pues quizás ellos, te amen, te quieran mucho, y sientan muchas cosas bonitas, sobre ti, por ti, por tu familia, todo está muy bien, pero son intigados, por Satanás, para hablar de esa forma, del orgullo, que tienen en su corazón, son tentados, para hablar, en contra tuya, y decir todo esto, pero el orgullo, fue el que abrió la puerta, y Dios te está hablando, esta noche, para que usted entienda, que Dios, escuchó, Dios vio, Dios escuchó, lo que te dijeron, y Dios vio, en el momento, que te hirieron, de aquí, Margarita y Sonica, Likia, Margarita de Baez, Dios te bendiga, Aleluya, Silvia Cornalo, Dios me los bendiga a todos, Eddie Hernández, Aleluya, deciré Pérez, Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos, y hermanas que están allí, para que usted sepa, que mientras te estaban, Aleluya, haciendo bullying, vapuleando, vilipendiando, para que usted sepa, que cuando le estaban haciendo, usted todas esas cosas, el santo de Israel, estaba escuchándolo todo, y viéndolo todo, que se esconderá, en esta hora, de Dios, que se esconderá, de su presencia, y quien, se esconderá, de su presencia, entonces sepa algo, si usted pensó, que lo que le hicieron, a uno de los pequeñitos, del Señor, Dios no lo vio, si usted pensó eso, pues se equivocó, porque mire lo que el Señor, te trajo esta noche, para que usted comience, a orar por ellos, para que la misericordia, los alcance, para que esos espíritus, raros salgan, y ellos puedan venir, a los pies de Jesucristo, bueno, que más me dice el Señor, en esta hora, que ellos mismos, con la boca, que dijeron esas palabras, ellos mismos vendrán, Aleluya, a reconciliarse contigo, pero el testimonio, del Señor, no puede, Aleluya, ser destruido en ti, usted tiene, Aleluya, que mantenerse en amor, escúcheme, porque Dios me dijo, para esa mujer, y para ese hombre, no se les puede, contaminar el corazón, no se les puede, contaminar su espíritu, no se les puede, contaminar su atmósfera espiritual, gloria al nombre de Jesús, ellos se tienen, que mantener santo, se tienen que mantener buscándome, se tienen que mantener en amor, tienen que echar a un lado el rencor, tienen que sanar la herida del corazón, porque esa gente, tiene que ver, que hay un testimonio de amor en usted, Aleluya, que usted no es igual que ellos, y que ellos se van a quedar, con esa palabra que dijeron, porque usted no es así, porque usted no es así, entonces sepa algo, que siempre sea Cristo visto en usted, porque hay muchos de esos que hablaron, que no conocen a Cristo, el Espíritu, Aleluya, no los va, no va a tratar con ellos, si no es solamente, a través de tu testimonio, a través de como tú te comportes, que te dijeron orgulloso, te dijeron esto, aquello, lo otro, pero usted sigue amándolo, honrándolo, Aleluya, con mucho cariño, gloria al nombre de Jesús, y con nada en su corazón, ni siquiera murmurando en contra de ellos, ni siquiera hablando mal de ellos, sino usted se mantiene, tranquila, teniendo paz, eso fue lo primero que me dijo el Señor, tenga paz, tenga paz, tenga paz, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, tenga paz, ore por ello, y no te sientas mal, no te sientas mal, quiero decir esto en el nombre de Jesús, gracias Padre, porque estos dos mensajes, tan preciosos hermano, miren, el Señor es tan lindo, el Espíritu de Dios, es tan maravilloso, es tan grande, todopoderoso es Él, santo, 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 y Dios es amor hermano, y cuando me dio estos dos mensajes, yo corrí a escribirlo, yo tengo que anotar, yo dije, yo tengo que anotar esto, esto no se me puede a mí, ir de mi mente, de mi cabeza, ni de mi corazón, porque hay personas, que necesitan saber, que Dios les ama, que tienen que corregir, algunas cositas, como por ejemplo, cumplirle lo que le prometieron, pero también me dijo, y dile a esa mujer, y a ese hombre, que le hicieron, y le dijeron de todo, allí, gente cercana a ellos, recientemente, y que los hicieron sentir muy mal, y muchos que lloraron, aleluya, y muchos que se afligieron, y muchos que dijeron, pero señor, todo esto es, aleluya, porque yo te quiero servir a ti, así le dijeron, gloria al nombre de Jesús, porque yo quiero andar contigo, porque yo te amo a ti, por encima de todas las cosas, y estoy pagando este precio, sepa usted, que Dios vio ese precio, que usted pagó, sepa usted, que el padre de gloria, observó, desde su morada, gloria al nombre de Jesús, el precio que usted pagó, poniéndolo a él, primero que a mamá, papá, nene, esposo, esposa, hijo, hija, amigos, amigas, hermanos de la iglesia, pastores y todo el mundo, porque primero está el Señor, primero está el Señor, y después está todas esas cosas lindas, que tenemos, que Dios nos ha dado, aleluya, nuestra familia, el ministerio, los pastores nuestros, la iglesia, los hermanos, las amistades, gloria al nombre de Jesús, y todo eso, pero primero está el Señor, entonces Dios vio, ese precio que usted pagó, y por eso envió esta palabra, le dijo, no te sientas mal, ten paz, ora por ello, y sigue manteniendo ese testimonio, porque tu testimonio, es el que va a levantar, de esa confusión, y de ese letargo, aleluya, en el que están metidos todos ellos, gracias Espíritu Santo, gracias Dios de gloria, te doy gracias por estas dos palabras, el Señor me habla para alguien, escúchame bien, hay alguien allí, que está buscando a Dios, Dios le está hablando, Dios le está mostrando cosas, Dios le está enseñando cosas, pero esa persona, no las está escribiendo, Dios me está hablando en esta hora, aleluya, para esas personas, personas que van en su auto, y reciben palabras, personas que están en el baño, en el baño, y reciben palabras, que están en la iglesia, y reciben palabras, que están en el descanso, en el sueño nocturno, y Dios se les revela en sueño, Dios les da un sueño, pero no están prestando atención a eso, Señor me está hablando sobre esto ahora, usted necesita para esta persona, usted necesita escribir, lo que Dios le está dando, tiene que quedar un récord, ¿por qué? porque muchas de las cosas, que Dios te da a ti, son proféticas, explican lo que va a pasar, lo que va a suceder, y usted necesita ver, no solamente para afinar el don, y para afinar, el escuchar la voz de Dios, en esa relación, que usted tiene con el Espíritu Santo, sino para poder decir, mira se cumplió, se cumplió, se cumplió, ¿por qué? porque en todo ese cumplimiento, usted le va a dar la gloria a Jesucristo, pero si usted no tiene un récord de nada, si toda la palabra que Dios te dio a ti, para una sierva, para tu familia, para el pastor, para un ministro, para un ministerio, para alguien, o para una persona, cualquiera, gloria al nombre de Jesús, si usted no tiene un récord de eso, ¿cómo usted va a saber, que toda esa palabra se ha cumplido? ¿Cómo usted va a saber, y cómo usted se va a recordar, de lo que Dios le habló a usted, hace seis meses, ocho meses, un año, por tanto, le hablo a esa mujer, y le voy a explicar, por qué usted necesita hacer eso, le voy a explicar, por qué usted necesita hacer eso, porque primero, cuando usted anota, sueños, palabras, lo que Dios le dé a usted, usted lo escribe, usted le está diciendo al Señor, me interesa mucho, que tú me hables, y cada vez que tú me hables, estoy atenta, lo escribo en el teléfono, lo escribo en mi libreta, mi cuaderno de anotaciones, lo tengo todo listo, y el Señor se agrada en eso, y dice, por cuanto mi sierva, por cuanto mi siervo, le prestan importancia, la palabra que yo le digo, pues le doy más, le doy más, le doy más, y ahí eso empieza a fluir, como un río, por eso esto se llama, consejo de un profeta, le estoy dando aquí un consejo, primero recibí una palabra, y ahora le estoy dando un consejo, aleluya, una sugerencia en Dios, para que empiece a fluir, porque usted verá, que cuando usted comience, a notar los sueños, yo sé que hay gente, que se les olvida los sueños, yo sé todas esas cosas, gloria al nombre de Jesús, a todos nos pasa, verdad que sí, pero hay sueños, mire, hay sueños, que Dios se los muestra, y si bien usted no se acuerda, cuando se levantó, si son de Dios, es porque todavía no es el tiempo, ya ese sueño, está en su espíritu, y no se preocupe, que en algún momento, se va a activar, lo que Dios le mostró en sueño, sea lo que sea, en algún momento, usted lo va a recordar, en algún momento, se va a activar, en algún momento, algo va a pasar, aunque usted no lo recuerde, como sueño, pero esa información, ya está en su espíritu, oh gloria al nombre de Jesús, entonces, eso es lo que pasa, porque, de que vale, que Dios le haya hablado a usted, y usted no se acuerde, para nunca, ya para siempre, nunca más usted se acuerde, de lo que usted soñó, de que vale eso hermano, eso no vale, de nada, entonces, por eso, cuando Dios habla, primero usted se levanta, y recuerda lo que soñó, a través de sueño, me refiero, usted se levanta, y recuerda lo que soñó, número uno, pero si usted se levanta, y no se acuerda, más el sueño fue de Jehová, no se preocupe, en algún momento, eso se le va a activar, en algún momento, eso va a salir, en algún momento, usted lo va a hablar, en algún momento, usted va a decir, pero esto yo como que lo soñé, esto como que yo lo vi, muchas de esas cosas, que usted ve por allí, que dicen, de Yabú, y todo eso, de Yabú, es como le dice el mundo, nosotros sabemos, que son experiencias, espirituales, gloria al nombre de Jesús, que pueden provenir, de sueños, que a lo mejor usted tuvo, y usted no se acuerda, o que puede provenir, aleluya, de cierta información, que había en su espíritu, que entró de alguna forma, aleluya, que la puso el Espíritu Santo, a lo mejor, mientras usted estaba en la iglesia, mientras un ministro, le estaba hablando, mientras usted estaba viendo, a un predicador, a través de YouTube, el Señor depositó, lo espiritual, en lo espiritual, y eso se activó un día, para hablarle a alguien, para marcar, porque que pasa, con esos Deyabú, que muchas veces dicen por allí, que son Deyabú y Deyabú, no son Deyabú, son marcadores, en su vida, cuando usted dice, ay, yo creo que esto lo viví, yo creo que esto pasó, yo creo que algo, algo pasó aquí, yo esto, yo lo vi antes, eso significa, un marcador en su vida, diciéndole a usted, que usted está en el camino correcto, que usted va por el camino correcto, la gloria es del Padre, yo sé que no a todos le pasa, gloria al nombre de Jesús, pero si a muchas personas le pasa, entonces, sin irnos ya, un poquito más allá, quiero que usted sepa algo, personas que están recibiendo, de parte de Dios, personas que están recibiendo palabras, que están recibiendo sueños, usted tiene que comenzar a escribir, en su teléfono, en una libreta, en un cuaderno, aleluya, para que sepa lo que Dios le está hablando, porque, me alerta el Señor en esta hora, y muchos, muchos, recibirán sueños, que alertarán de accidentes, que alertarán de espíritus de muerte, que alertarán de ataques del diablo, en las iglesias, en la familia, en el matrimonio, y Dios te los muestra, y usted piensa que a lo mejor es un sueño más, sin embargo, es Dios hablándote a través de sueños, como dice Job, bueno, de esto hemos hablado, en varias ocasiones, aquí en nuestro canal, pero bueno, Dios es bueno, y Dios traía esto, en esta hora, por eso lo comparto con ustedes, quiero bendecirlos, en esta hora, todos los que se conectan, sean muy bienvenidos, todos los que están por primera vez, sean muy bienvenidos, y bendecidos, en el nombre de Jesús, en este canal, hablamos del Señor, de su palabra, hablamos de la profecía, y Dios da también profecía, el Señor habla de forma poderosa, con autoridad, a su pueblo, y a sus hijos, y nosotros, solamente somos instrumentos de él, instrumentos de su gracia, de su gloria, para mostrarle al pueblo, lo que el Señor quiere hablar, así que, fíjense como el Señor, nos está hablando en esta hora, hoy estamos trayendo un programa, que hace algunos días, que no lo hacíamos, que se llama, Consejos de un Profeta, Consejos de un Profeta, es un programa, donde primero damos lo de Dios, es decir, lo que Dios ya tenía preparado, y después usted hace sus preguntas, acerca de ciertas cuestiones, que le están incomodando, o tiene dudas, o experiencias que ha tenido, así que yo le voy a recomendar, no vamos a poder contestar, todas las preguntas, porque la familia ha ido creciendo, gloria a Dios por eso, pero tomaremos, varias preguntas, y como el Espíritu nos permita, si responderemos, usted trate de hacerlo, lo mejor explicado posible, pero que quede todo en un, digamos en un párrafo, en un mismo párrafo, en un mismo mensaje, para yo poderlo leer, y poderle dar respuesta, en el nombre poderoso de Jesús, así que damos gloria al Señor, damos gloria al Señor, el Señor me habla, y me ha estado hablando sobre esto, en estos días, el Señor va a estar activando dones, y va a estar activando ministerios, son días de activar dones y ministerios, porque, porque son días finales, vaya preparando su pregunta, que vamos ya a estar, comenzando en tiempos de preguntas, tiempos de preguntas, respuestas, para que usted se meta, en esta dinámica, verdad, y sea de poder, y de bendición a su vida, Luis Alonso, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, bendigo tu semilla, hombre de Dios, aleluya, hijo espiritual, Dios te bendiga, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por honrar al Padre, gracias Espíritu Santo, entonces, porque el Señor está, en estos días, activando dones y ministerios, porque son días finales, porque Dios necesita, levantar gente que pueda usar, Dios levanta gente, aleluya, vaya escribiendo su pregunta allí, vaya, téngala, porque ya vamos a empezar, aleluya, Dios levanta gente hermano, que estén disponibles, gente que estén listos, no importa, si usted habla español, inglés, o si habla solamente español, o si habla más o menos, o si tuvo un quinto grado, o se graduó en la universidad, eso no interesa, Dios está buscando gente, con un corazón listo, para enviarlos, para usarlos, para darles palabra, para comenzar, aleluya, a meterlo en el pueblo, para que edifiquen a su iglesia, para que traigan las almas a sus pies, y son días en que esto está urgido, en el corazón de Dios, es como que no puede esperar, es como que ya no puede esperar, por eso Dios está preparando a mucha gente, para ser activado, en el nombre de Jesús, gracias padre, así que prepárese, que usted va a ser activado pronto, comenzamos con la pregunta, gloria al nombre del Señor, gracias Espíritu Santo, hermano, puede escribirlo, lo que Dios le dé, lo puede escribir en su teléfono, lo puede escribir en una, en una agenda, lo que usted quiera, en una, en un cuaderno, algo así, aleluya, dice Urlín Zamora, habrá algo que bloquee los dones, es que hace tiempo, estoy orando por eso y nada, miren, las preguntas que vamos a hacer acá, son preguntas que pueden ser, aleluya, de bendición para todos, por eso no se desconecte, para que reciba más de parte de Dios, dice Urlín Zamora, habrá algo que bloquee los dones, es que hace tiempo, estoy orando por eso y nada, bueno, para recibir dones, lo primero es anhelarlo, y lo segundo, es decir anhelarlo, pedírselo al Señor, y estar orando constantemente, la palabra dice que, aleluya, pedid y se os dará, nada se le va a dar a usted, si no lo pide, buscad y hallaréis, usted no va a hallar nada en Dios, si no lo busca, si no lo busca, si no se mantiene pidiendo, si no se mantiene buscando, si no se mantiene tocando, verdad que si, es lo que dice la palabra, y eso es lo que yo quiero decir, entonces, si hay alguien, que está buscando dones, que está necesitando, anhelando, diciéndole al Señor, Señor, dame dones, dame dones, aleluya, bueno, pues ese es el primer requisito, el segundo, la palabra nos dice, que el Señor, no pone vino nuevo, en odres viejos, entonces, ¿qué te dice el Señor en esto? El Señor necesita, en primer lugar, transformar esa vasija, ese recipiente, de un odre viejo, a un odre nuevo, para poder poner el vino, el vino nuevo, porque si Él pone vino nuevo, en odres viejos, el odre se rompe, y no sirve para nada, se derrama todo el vino, ¿qué significa esto hermano? que cuando usted recibe dones de Dios, Dios se asegura, gloria al nombre de Jesús, que usted ya haya sido una nueva criatura, que usted haya dejado ese hombre viejo, que usted haya dejado las cosas que hacía antes, que ya no las puede hacer más, para que esos dones puedan comenzar a fluir, porque los dones, el Señor se los entrega a usted, son, aleluya, irrevocables, usted ya se va a morir con eso, usted ya va a dormir en el Señor con eso, pero no van a funcionar, aleluya, por su fuerza, ni por su sabiduría, ni porque usted conozca muy bien, profesionalmente el don, sino porque el Espíritu, lo activa, y lo hace funcionar, a través de usted, si usted no anda bien, aleluya, si usted no anda bien, conforme al Señor, el Espíritu está contristado, el Espíritu no va a usar, aleluya, los dones, a menos que haya un propósito superior, tremendo, y no haya más nadie que lo cumpla, sino solamente usted, por eso usted ve que a veces hay borrachos por allí, que un día fueron evangelistas, con dones de sanidad, y están sanando, profetizando, y haciendo cosas borrachos como estaban, porque no había más nadie, porque hay gente que se pregunta esto, y los hemos visto, hemos visto borrachos, dando una profecía, con palabras de ciencia y de conocimiento, y usted dice, ¿cómo puede ser borracho, hermano? Y usted dice, ¿cómo puede ser que esté borracho? Aleluya, es que primero Dios usa al que Él quiere, eso está en su soberanía, número uno, pero número dos, es que a lo mejor en toda esa área, no había nadie que llevara esa palabra, a esa persona, entonces Dios levanta a ese borracho, donde Él se glorifica, lo levanta así, lo trae, borracho como estaba, y le dice, así te dice el Señor, que tú eres evangelista, como te dijo hace tres años atrás, y que te tienes que levantar ya a predicar, y que Dios te dio a esa mujer, para que ella te, y empiece a profetizarte, y tú te quedas asombrado, y tú dices, ¿cómo es posible que un borracho me hable? Bueno, primero, Dios usa al que Él quiere, número dos, posiblemente en todo eso allí, no había nadie disponible, para llevarte esa palabra, para llevarte esa palabra, porque lo que debemos entender, después de todos nuestros tabúes, prejuicios, y nuestras dudas, lo primero que debemos entender, es que el propósito eterno de Dios, se tiene que cumplir, ya sea con un borracho, con una vaca, con una mula, como le hablaba la Anne, o con una piedra, cuando le dijeron, pero Señor, tus discípulos gritan mucho, no te preocupes, que si ellos se callan, las piedras hablarán, eso significa, que como quiera, el propósito eterno, divino, precioso, grande, del Señor, se tiene que cumplir hermano, ahora, los que estamos, para hacer cumplir el propósito, somos los santos, del Señor, pero si los santos, no están disponibles, porque tienen otras tareas, otras visiones, otras ideas, otros proyectos, y le dicen a Jehová, no yo no estoy disponible, para llevarle esa palabra, a esa persona, Dios dice, está bien hijo, no hay problema, levanta al que está disponible, levanta al que él quiera, para que vaya y cumpla, la bendita, el bendito propósito de Dios, no se entendamos esto, que puede, aleluya, bloquear, digamos, bueno, Ulín dice, bloquear, verdad, podemos decir, que lo que puede imposibilitar, que se manifiesten los dones, bueno, que nosotros, no estemos viviendo, una vida alineada con Dios, eso puede, eso puede, de alguna forma, bloquear, limitar, la manifestación, de los dones, aleluya, pero, también, el Señor puede usar, durante un tiempo, ese tiempo de perseverancia, adoración, Dios probando tu corazón, para ver cuánto en realidad, tú realmente quieres ese don, cuánto en realidad, tú anhelas ese don, Mary Anderson, I bless your seed, Mary, in the name of Jesus, aleluya, gracias Espíritu Santo, por la semilla de Mary Anderson, en el nombre poderoso de Jesucristo, gracias Dios de gloria, ahí está el asunto, muchas veces Dios, te hace pasar por un tiempo, como a Job, teniéndolo, en tantas situaciones, durante meses, porque el propio Job lo dice, que esa angustia, ha durado meses, bendito el nombre del Señor, había perdido sus hijos, sus negocios, su dinero, la mujer le había dicho, maldice a tu Dios y muérete, todas esas cosas, y lo tuvo así Dios, por un tiempo, el Señor probando su corazón, y aleluya, probando muchas cosas, a veces, Dios nos mantiene, durante un tiempo, sin que se manifieste, lo de él, probando nuestro corazón, y sobre todo, produciendo paciencia, en nosotros, Dios me los bendiga a todos, seguimos respondiendo preguntas por acá, en el nombre de Jesús, oramos por Juliana Salazar, Padre, ten misericordia Señor, en el nombre de Jesús, siete añitos, Dios mío de la gloria, enviamos la palabra, dice profeta, es posible que se muestre, el espíritu de Moisés, en una persona muerta, aleluya, y transmita confianza y duda, al mismo tiempo, porque la persona en sueño, vestida de negro, vi también, un demonio de letargo, imposible hermano, le voy a decir esto, le voy a decir esto, todos, los del antiguo testamento, los del nuevo testamento, aún, los que murieron con Cristo, los que durmieron con Cristo, de nuestra familia, de los hermanos de la iglesia, sus ministerios, sus ministerios, ya terminaron, ellos están en el cielo del Señor, tranquilos, esperando, a que el resto de la iglesia, aleluya, sea levantada, ellos se han resucitado, aleluya, primero, ellos son resucitados, primero, y después nosotros, nos iremos con el Señor, juntamente con ellos, para, en un cuerpo glorificado, bendito el Señor, reinar con Jesucristo, por siempre, entonces, si sus ministerios terminaron, y ellos están arriba, ellos no tienen por qué, aparecérselo aquí a nadie, no tienen por qué, aparecérselo aquí a nadie, ya ellos están tranquilos, sus ministerios terminaron, lo que siguen con ellos, son sus obras, eso es otra cosa, eso ya hablaremos después, en otro momento, pero sus ministerios, ya terminaron, por tanto, número uno, imposible que aparezca, si se aparece, en un sueño, yo soy Moisés, yo soy Josué, yo soy fulano, yo soy mengano, mire hermano, yo, le voy a decir algo, les recomiendo, que reprenda al diablo, en el nombre de Jesús, y si se le aparece, visiblemente, también, gloria al nombre de Jesús, porque, lo que envía el Señor, a ministrarnos a nosotros, son ángeles, y los que, murieron en Cristo, durmieron en Cristo, y ya están en la presencia, no son ángeles, son la iglesia de Jesucristo, o el pueblo de Israel, que fueron rescatados, por Jesús, verdad, redimidos por Jesús, cuando los llevó cautivos, esa cautividad, que levantó, aleluya, todos esos, no son ángeles, son pueblo de Dios, quienes envía el Señor, a ministrarte, en un sueño, a ministrarte, que se te puede materializar, los ángeles del Señor, los ángeles del Señor, eso es otra cosa, entonces número uno, número dos, nada de lo que venga del Señor, sea en sueño, sea de la forma que sea, a través de un profeta, desde el altar, el pastor, aleluya, hablando, de la palabra, predicando, enseñando, lo que sea, lo que usted reciba, de parte de Dios, no te puede dejar, en confusión, no te puede dejar, así en confusión, como que tú estás, ay, no sé, será o no será, Dios mío, ¿qué es esto? No, porque la palabra dice, que Dios no es un Dios, de confusión, y aunque usted, lo que recibió de Dios, no lo entienda bien, en el primer momento, no se preocupe, que el Espíritu Santo, te va a ayudar, a entenderlo, eso pasó, con muchos hombres, en la palabra, que recibieron revelación, a través de un ángel, aleluya, y el ángel le decía, tranquilo, que ahora vengo con la revelación, mira, entiende que esto es de esta manera, esto va a suceder de esta forma, hazlo de esta manera, de esta otra forma, es decir, Dios no te va a dejar, así, como que diciendo, Señor, y esto que es lo que, que fue esto que tú me diste, Dios no te va a dejar así, porque si Dios te deja, con algo que tú no entiendes, y que tú no puedes, hablar de eso, entonces no tiene sentido, porque lo que Dios te muestra a ti, es para edificación tuya, o para edificación de otros, si tú no sabes, hablar de eso, porque no lo entendiste, lo que recibiste, pues ningún valor tiene, usted me entiende, entonces en algún momento, aunque usted se levantó del sueño, no entendió el sueño, usted empieza a orar, orar, Señor, muéstrame, Dios mío, que era este sueño, Señor, en el nombre de Jesús, dime, oh Señor, muéstrame la interpretación del sueño, allí Dios en su misericordia, te dice, el sueño es este, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y ya usted se levanta, y entonces por dirección del Espíritu Santo, hace lo que Dios le dijo que hiciera, ¿me entiende? Pero nunca va a quedar en confusión, por tanto, si hay alguien allí, y creo que sí, que ha recibido experiencias sobrenaturales, pero esas experiencias sobrenaturales, han sido experiencias que lo han dejado en confusión, sepa que no vino de Dios, escúcheme, sepa que no vino de Dios, una cosa es quedar en confusión, y otra cosa es quedar sin explicación, son dos cosas diferentes, entiéndame esto, porque usted puede haber recibido algo de Dios, y quedar sin explicación, era lo que estábamos explicando ahora, quedar por el momento sin explicación, pero usted ora, y Dios le muestra, pero otra cosa es que usted quede confundido, como que no sabe, esto de donde vino, quien será, por qué pasó esto, por qué me mostró esto así, no sé, cosas raras, y yo no sabía, y te deja como una zozobra, te deja aleluya como al interior, como vacío, tú dices, como un mal sabor, eso no viene de Dios hermano, no viene de Dios, la gloria se la damos al Padre, ahí está, Dios te bendiga mucho, hay que reprender ese demonio de letargo, en el nombre de Jesús, recuerden hermanos, hemos hablado de esto, estamos consolidando, recapitulando, muchas cosas que hemos hablado, en diferentes programas que hemos tenido, pero hay muchos hermanos que son nuevos, y que necesitan quizás escuchar, y de hecho, doy la bienvenida a todos los que se conectan, por primera vez, suscríbase a nuestro canal, Profeta Píctor Josué, acá en YouTube, para que sea de bendición, y saludo también a los que están en Facebook, recuerde hermanos, como hablábamos hace unos días, que a través de los sueños, el diablo hace de sus maromas, para traer maldiciones sobre usted, y en estos días, le voy a dar un zoom a esto, a los espíritus, escúchenme bien para que esté atento, porque de esto vamos a hablar, en los próximos días, el Señor me está llevando, en un estudio, que no lo he terminado, por eso no lo he traído todavía, acerca de los espíritus, que operan durante el día, y los espíritus, que operan durante la noche, me refiero a los espíritus inmundos, gloria al nombre de Jesús, y eso va a ser de gran bendición, porque usted va a empezar a entender, cuando usted sepa, los espíritus que operan en el día, como usted tiene que operar, contra esos espíritus, y en la noche, como usted tiene que operar, contra esos espíritus, que vienen en la noche, a operar en contra suya, a traer problemas, en contra suya, en el nombre de Jesús, gracias Señor, entonces esté atento, porque en estos días, vamos a estar, aleluya, hablando sobre esto, gracias Espíritu Santo, aleluya, Dios es más que bueno, bueno, se me perdió aquí ahora, la última pregunta, gracias Espíritu Santo, Eloisa, Dios bendiga, tu semilla, mujer de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te bendigo, en el nombre del Señor, bueno, pues ahí, ya sabe, mi hermana Eloisa, muy posiblemente, ya Dios te está enviando, ahí hay dos cosas, Eloisa, o bien, tu hermana necesita liberación, o bien, Dios te está activando, una unción, de liberación, una dimensión, de liberación, eso es lo que pasa, cuando usted tiene un sueño, que se ve, expulsando demonios, bendigo tu semilla, mujer de Dios, gracias por honrar al Padre, Eloisa Fernández, eso es lo que pasa, cuando usted se ve, expulsando demonios, o bien, porque esa persona, necesita ser libre, o bien, porque Dios te está activando, te está ya informando, y activando, la unción de liberación, y usted tiene que empezar a orar, para que los demonios salgan, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a ver si encontramos, Dios mío, porque hay muchas ya preguntas, verdad, pero vamos a ver si encontramos, gracias Dios de gloria, por acá, la pregunta, que estábamos atendiendo, gloria al nombre del Señor, para que no se nos vaya, todos los hermanos puedan tener, aleluya, bueno, dice Wendy de Larios, hermano, ¿cómo puedo lograr tener, los frutos del Espíritu Santo? mmm, importante, bueno, el fruto del Espíritu, tiene nueve componentes, benignidad, paciencia, paz, amor, fe, tiene nueve componentes, nueve elementos fundamentales, el fruto del Espíritu, yo te diría algo, podemos de eso hablar aquí, durante horas, quizás durante días, acerca de cómo obtener, los frutos del Espíritu, pero hay algo, hay algo, hay algo fundamental, que va a ser fundamental, para usted, para que esos dones, crezcan, para que ese fruto, crezca en usted, y eso se manifieste, y es, negarse a usted misma, negarse a usted misma, usted sabe lo que significa, negarse a usted, negarse a usted, que cuando esta carnecita preciosa, esta carnecita preciosa, que usted tiene aquí, quiera airarse, quiera englotonarse, yo no sé si existe esa palabra, pero ya la dijimos aquí, verdad, como a veces se pone, el ser humano un poco glotón, aleluya, cuando esa carnecita, se quiere enojar, cuando esa carnecita, que tenemos, que habla la palabra, y que dice muy claramente, cuáles son los frutos, frutos de esa carne, aleluya, celos, iras, contiendas, problemas, de todo tipo, gloria al nombre de Jesús, cada vez que eso, quiera florecer, en su carne, usted se sobreponga a eso, y le diga, no, no, ese es un buen camino, para usted, aleluya, hacer crecer, el fruto del espíritu en usted, porque mientras alguien, se levanta con una ira, usted se va a levantar con paz, porque cuando alguien, aleluya, se levante, bendito el nombre de Jesús, con una ofensa, usted se va a levantar, con benignidad, cuando algo se levante, delante de usted, un escasez, un problema, usted en vez de ponerse a quejarse, entonces dice, con fe, yo creo en el Señor, y voy a actuar, según esa fe, o cuando haya que ir orar, por un hermano, y usted entonces, no agarre miedo, sino diga, por fe, impongo mano, y esa persona, esa nada, usando esa fe, que es también, gloria al nombre de Jesús, parte de esto, entonces, el camino, es negarse a uno mismo, negarse, a los frutos, de la carne, para que el fruto, del espíritu, crezca en usted, ahí está el asunto, que cada vez que algo, vaya a salir de la carne, usted le diga, no, no, gloria al nombre de Jesús, bendigo al Padre, y te bendigo, Wendy Delarius, Wendy Delarius, Dios te bendiga más, gracias Espíritu Santo, dice Brian Cartagena, profeta, como puedo saber, si un sueño, es de Dios, o es del maligno, eso está poderoso, y no se puede explicar, en pocas palabras, pero vamos a tratar, de hacer algo, no, de que usted se pueda llevar, alguna idea, para que usted entienda, verdad que si, bien, un sueño, usted lo recibe de Dios, porque Dios habla, a través de sueños, dice Job, que Dios habla, de una o dos maneras, en sueños, y en visiones nocturnas, pero el hombre, no entiende, dice Job, en su libro, Gloria al nombre de Jesús, entonces, el Señor te habla en sueños, pero también el diablo, trata de hablarte en sueños, porque el diablo, te trata de hablar en sueños, porque él sabe, que Dios habla en sueños, entonces el trabajo del diablo, es confundirte a ti, el trabajo del diablo, es deshacer el mensaje de Dios, aleluya, que Dios puso en ti, porque por eso, usted a lo mejor, tiene un sueño, donde usted empieza, a tener un sueño de Dios, un sueño precioso, aleluya, ve una luz, ve una palabra linda, ve cosas de oro, descendiendo del cielo, unos diamantes, unas túnicas blancas, y de momento, un sueño sexual, y usted dice, ¿cómo es posible, que yo venía, en un sueño santo, y de momento, esto saltó, a un sueño sexual, de momento, yo estaba en una habitación, donde lo veía todo santo, bonito, blanco, con unas melodías, y unas cosas preciosas, y de momento, paso como a una segunda habitación, y hay como unas cosas sexuales, y unas cosas raras, bien, escúcheme esto, porque el diablo, sabe, que Dios habla, a través de sueños, el diablo no sabe, lo que tú estás soñando, pero el diablo, si sabe, que tú estás soñando, yo no sé, si me entendieron esto, esto está poderoso, hemos hablado sobre esto, en diferentes momentos, pero, creo que, es propósito de Dios, que lo hablemos hoy, el diablo sabe, que, aleluya, usted está soñando, aunque él no conoce, el contenido de tu sueño, ahora, él dice, aleluya, él dice, si no le puse yo el sueño a él, lo que él está soñando, ¿de dónde viene? De Dios, o de él, porque hay tres sueños, de Dios, el suyo, de su subconsciente, de sus experiencias, que usted ha tenido, y también del diablo, entonces, el diablo dice, yo no le he puesto el sueño, si él está soñando, o viene de Dios, o es de su subconsciente, de sus experiencias, entonces, ¿qué es lo que hace? Él empata, al sueño que tú estás teniendo, él empata, su sueño sucio, él empata, su ataque, para que usted, en ese mismo sueño, termine, y usted diga, ¿y esto qué es lo que es? Y lo que usted está recibiendo, que es santo, termina usted como confundido, y usted diga, pero ¿y esto qué es lo que es? Bien, cuando eso le sucede a usted, usted no deseche, el sueño completo, usted, aleluya, reciba, lo que usted sabe, que es de Dios, ¿verdad que sí? Lo que le dio paz, lo que ministró a su vida, usted recibalo, atesóralo, y el resto del sueño, deséchelo, repréndalo, en el nombre de Jesús, renuncia a eso, porque eso es del diablo, usted me entiende, ahora, ¿qué sueño es del diablo? Aquellos sueños, que traen precisamente, ataques, que te dejan, en zozobra, que te dejan con un mal sabor, que te dejan confundido, repito, no con falta de respuesta, sino confundido, gracias Espíritu Santo, te dejan como confundido, esos sueños provienen de Satanás, esos sueños provienen del diablo, del mismo infierno, porque los sueños del Señor, te dejan la información, así usted no la entiende, en el momento, pero te dejan la información, aleluya, y usted siente paz, usted se siente, aleluya, con una, con una, aleluya, con un aliciente, como con algo, aleluya, que usted recibe, como con un gozo, como lleno de una palabra, que usted necesita soltar, ¿verdad que sí? porque usted siente, una bendición en usted, ese es el punto, pero por supuesto, que las cosas del diablo, no te van a dejar bendición, las cosas del diablo, te van a hacer sentir mal, así que por ahí, podemos tener una idea, de que viene de Dios, y que viene, también, de, el otro, vamos a decirlo así, bueno, perdimos nuevamente por acá, gracias Espíritu Santo, Amanda, Dios te bendiga más, oro por tu familia, Amanda, en el nombre de Jesús, y envío la palabra, mujer de Dios, mujer valiente, mujer de fe, gracias por honrar al Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, he perdido un poco, porque acá el chat, se me está perdiendo, está corriendo el chat rápidamente, y estoy perdiendo, el hilo, verdad, de las preguntas, una detrás de otra, así que, no se sienta mal, si no leí su pregunta, a continuación, verdad, Dios me los bendiga mucho, damos la bienvenida, a todos los que están, por primera vez, con nosotros, bien, dice Bexy Puyol, profeta, en el culto en mi iglesia, sentía la presencia de Dios tan fuerte, que mi voz se levantó tan alto, que la iglesia quedó en silencio, pero me dio miedo, y me asusté, de lo que sentía, es normal, bueno, lo que no es normal, es que esté sucediendo, algo de Dios, y usted sienta miedo, porque cuando usted, siente lo de Dios, usted lo que siente, es gozo, alegría, paz, una llenura, del Espíritu Santo, a algunos, les da por correr, a otros, les da por, aleluya, llorar, a otros, les da por sonreír, quizás, hasta tirarse en el suelo, y quedarse allí, calladito con el Señor, hay diferentes formas, en que el Espíritu, se pueda manifestar, ahora, lo que no es normal, es que la presencia, se esté manifestando, y que usted sienta, miedo, porque una cosa es miedo, y otra cosa es temor, el temor a Dios, aleluya, bendito el nombre de Jesús, es la ausencia de coraje, la ausencia de valor suyo, aleluya, de fallarle a Dios, de cometer pecado, eso es lo que significa temor a Dios, verdad, que usted diga, viene el pecado, y usted diga, no, no porque no le voy a fallar a Dios, temo a Dios, porque lo amo, y no lo voy a hacer, eso es temor de Dios, ahora, la presencia puede caer, de forma tan poderosa, tan poderosa, que usted puede sentir, un temor, pero ese temor es santo, si de ese temor, usted salió confundida, y quedó, ay Señor, pero y ahora, y que pasó conmigo, tenemos que revisar cosas, y orar por eso, gloria al nombre de Jesús, porque se supone, que si usted, la presencia cayó tan fuerte, que sintió ese temor, pero ese temor, no te sacó de la presencia, aunque usted sienta, temor, porque usted dice Señor, el temor de la presencia, porque imagínese hermano, estamos hablando del Señor, no estamos hablando de un hombre, no estamos hablando de, de un presidente, no estamos hablando de, de un hombre de negocio, no estamos hablando del Señor, entonces, la presencia del Señor, era tan fuerte, ok, pero ese temor, que usted sintió allí, no te puede sacar, de la presencia, al contrario, usted se mantiene allí, fue lo que pasó con Daniel, aleluya, que él cayó, como desmayado, cuando se le presentó la visión, verdad que sí, él cayó como desmayado, dice que se le aflojó todo, verdad que sí, porque sintió temor, por la revelación, el nivel de revelación, que estaba teniendo, delante de él, en el libro de Daniel, profeta Daniel, gloria al nombre de Jesús, ahí está el asunto, pero Daniel, no se salió de la presencia, Daniel no dijo, no, espérate, espérate, esto está muy raro, esto está muy extraño, Daniel no se salió, de la presencia, Daniel continuó allí, recibiendo de parte de Dios, recibiendo de parte de Dios, entonces, si lo que usted recibió, le dio miedo, y eso lo sacó usted, de la presencia, tenemos que orar por eso, orar por eso, en el nombre del Señor, amén, veis, si usted es una mujer de Dios, aleluya, una sierva que, aleluya, Dios va a usar mucho, con poder y con gloria, pero vamos a orar por eso, en el nombre de Jesús, gracias Señor, dice Marlene Méndez, mi pregunta es que tengo muchos sueños, pero no los recuerdo, y algunos si, pero no los recuerdo completo, tiene que rogarle al Señor, que Dios le ayude, para poder, recordar los sueños, una táctica, una técnica, para recordar siempre los sueños, es comenzar a escribirlos, comenzar a escribirlos, comenzar a escribirlos, comenzar a escribirlos, ya hablamos sobre eso, así que, ore para que Dios, le permita, recordar, amén, Rafael Arias, Dios te bendiga mucho, Marlene Méndez, Dios te bendiga mucho, también, sierva del Señor, gracias Padre, oh gloria al nombre de Jesús, dice Viviana Castro, profeta, el Señor me dio don de ciencia, y voz de trompeta, hace tres años, he tenido sueños, y siento su voz, me da revelaciones, y estoy orando, para su servicio, me han tratado de loca, bueno hija, eso es verdad, mira, a muchos, nos tratan de locos, ¿por qué? ¿quién es el que le dice loco, a alguien que recibe algo de Dios? los incrédulos, gente dentro de la propia iglesia, que dice que busca a Dios, ama a Dios, está en la presencia, y todo eso está muy bien, pero cuando usted sale, aleluya, con una profecía, cuando usted le habla de una revelación, usted le habla de algo, te dicen, no, ella tiene esquizofrenia, ella está loca, ella no sabe ni lo que está hablando, está hablando disparate, está diciendo cosas incoherentes, entonces, ¿qué nos dice la palabra? que para los que no creen, esto es locura, para los que no creen, los que no entienden, aleluya, esto es locura, y para de hecho, y de hecho, muchos religiosos que tienen al Señor, a nuestro amado Jesucristo, tan lindo, tan grande y poderoso que es Él, lo tienen metido en una caja de zapatos, y dicen, Dios tiene que hablar, por esto nada más, si no habla por ahí, pues no hablo, Dios no habla por más ningún lugar, con muchos que dicen, nada más que, el Señor habla nada más que por la Biblia, ni profeta, ni por aquí, ni sueño, ni nada, solo por la Biblia, hermanos, el Señor habla en primer lugar, por la Biblia, ¿por qué? porque la Biblia es la palabra profética, más segura, entonces la Biblia es lo primero, eso es verdad, pero también el Señor se proveyó, de evangelistas, pastores, maestros, profetas, aleluya, apóstoles, el Señor se proveyó, de dones, para ponerlo dentro del pueblo, que aún cuando esos no sean, ni pastores, ni profetas, ni maestros, bueno pues se levantó, profetizó, y gloria a Dios, una mujer que está llena del Espíritu Santo, entonces como hay gente, que se oponen a eso, bueno pues ya usted sabe, porque no andan creyendo lo de Dios, porque andan un poquito distante, entonces, gente que quiere unción, gente que quiere dones, gente que quiere, aleluya, manifestar el poder de Dios, y ser usado, tienen que estar listos, para que lo llamen loco, esquizofrénico, todo lo que usted piense, que pueda salir por una boca humana, para ofender a alguien, que no está en sus cinco sentidos cabales, pues eso le van a decir, y usted tiene que estar preparado, usted tiene que estar preparado, para que lo persigan, para que digan de usted, cualquier cosa, en contra suya, mintiendo, como dice el Señor, bienaventurado soy, cuando por mi causa, os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal, contra vosotros mintiendo, porque usted no está loco, usted recibió algo de Dios, y quiere manifestarlo, bueno, si Dios no lo ha manifestado, todavía plenitud, porque Dios está trabajando, en tu carácter, Viviana, claro que sí, Dios está trabajando, en tu carácter, Dios está haciendo, de ti un carácter ministerial, para que cuando tú salgas, al ministerio, cuando Dios te lleve aquí, allá, hablarle a este, y al otro, aleluya, pues usted sepa, cómo manejar esos dones, bendito el nombre del Señor, pero deja que ellos digan locos, porque este evangelio, para los que no creen, es locura, pero para nosotros, que hemos creído en el Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente, es poder de Dios, para salvación, de las almas, seguimos más adelante, Dios te bendiga Viviana, en el nombre de Jesús, aleluya, amén, en el nombre de Jesús, te bendigo, Memo Hernández, Dios te bendiga más, recibimos esa bendición, en el poderoso nombre de Jesús, hermano, estamos hoy, trayendo consejos de un profeta, en un programa, que nosotros hacemos regularmente, pero hacía días, que no lo hacíamos, y es un programa, donde usted, hace preguntas, y nosotros, conforme a lo que el Espíritu nos ministre, así respondemos, para que usted se vaya, bueno, pues, lleno, de una palabra, y del poder de Dios también, amén, música cristiana dice, hace poco me dijeron, que cantaré a capela, pero quisiera saber, por dónde comenzar, toda dirección, la del Espíritu Santo, y Dios te va a decir, cómo, cuándo, el lugar, todas las cosas, así que preguntemos, al Espíritu Santo, y manténganse, si mucha gente, no recibe respuesta, en estos días, porque oran hoy, y ya no oran más, oran tres días, y como en el cuarto, Dios no le dijo nada, pues ya se olvidaron de eso, así hay gente, en esta hora, que tienen retenida, la respuesta, porque tienen retenida, la oración, gracias Espíritu Santo, tienen retenida, la respuesta, porque ustedes, tienen retenida, la oración hermano, tienen retenida, la oración, ahí hay mujeres, y hombres, si con voz de trompeta, como la de, como la de Viviana, creo que es Viviana, la de la voz de trompeta, Gloria al nombre de Jesús, amén, que tienen voz de trompeta, que cada vez que levantan, su voz en intercesión, en clamor, en oración, hermano, eso es como un, como es que le dicen, a esos instrumentos, que rompen, las calles, eso es como, que usted estuviera así, rompiendo, 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 para que pase, aleluya, ese clamor suyo, a los cielos, ahora, usted se detiene de orar, se detiene la respuesta, entonces, ahí está el asunto, y aprovecho, esta pregunta, de música cristiana, para entender, lo que, lo que a muchos, nos está pasando, a muchos, nos está pasando, Gloria al nombre de Jesús, Charlene, I bless you, see Charlene, in the name of Jesus, be blessed in the name of Jesus, Charlene, aleluya, Dios es bueno hermano, Dios es bueno, Dios es bueno, gracias Espíritu Santo, Dios nos permita alcanzar, aleluya, bueno, vamos a ver, porque se nos fue nuevamente acá, pero Gloria al nombre de Jesús, el chat está corriendo rápidamente, pero queremos, bueno, pues tratar de llevar, aleluya, la mayor cantidad de respuestas posible, al pueblo de Dios, en esta noche, gracias Espíritu Santo, espero volver, a encontrar por acá, bueno, ok, Cristóbal Zambrano pregunta, profeta, ¿cómo se ora, por un pastor, sin discernimiento, bueno hermano, ¿cómo se ora, por un pastor, un pastor, una persona, un miembro de la iglesia, alguien que dice, que tiene al espíritu, pero no tiene discernimiento, bueno, todos estamos llamados, a tener discernimiento espiritual, es un don, que está previsto, para toda la iglesia, no es para los que ministran, liberación nada más, no es para los que predican la palabra, no es para los que están detrás de púlpito, todos hermanos, podemos acceder al don, de discernimiento de espíritus, pero también discernimos, por conocimiento, discernimos por la palabra, no solamente, aleluya, porque tengamos el don, entonces, oramos por ese pastor, por ese líder, de forma que intercedamos, por él delante del Señor, pidiéndole, aleluya, porque quizás tú estás orando, para que tenga discernimiento, discernimiento, pero yo creo más bien, que tú necesitas orar, para que él tenga sabiduría, Señor, dale sabiduría, porque para discernir, se necesita sabiduría, se necesita conocimiento, pero primero sabiduría, el tipo de discernimiento, que no es a través del don, aleluya, que se hace a través de la palabra, a través de experiencias sobrenaturales, a través del crecimiento, y la madurez espiritual, que ya usted tenga, usted necesita sabiduría, entonces yo te aconsejo, que usted ore, sí, claro, ora, por discernimiento, para que Dios le dé el don, de discernimiento, pero también y sobre todo, para que Dios le dé sabiduría, Señor, sabiduría, sabiduría, sobre él, y, y cámbiale el corazón, porque muy posiblemente, vas a tener que orar, por el corazón de él también, y aquí volvió, a trastocarse, aleluya, este, este chat, pero muy posiblemente, Cristóbal, vas a tener que orar, por, por el corazón, verdad, porque nosotros podemos estar orando, intercediendo, orando, intercediendo, hay un corazón que no recibe, imagínese usted, tendremos que entrar en profundidades, ya de intercesión, con, digamos, ayunos, vigilia, gloria al nombre de Jesús, pero sobre todo esto, pida por él, para discernimiento, y sabiduría, en el nombre de Jesús, vamos a ver que hermanos, que otras preguntas, hay más por acá, gracias Dios de gloria, por todos los hermanos, que están conectados, Dios me los bendiga mucho, dice, aleluya, José Lina Félix Pérez dice, bendiciones pastor, oh perdimos acá, Dios mío, soy la bendigo, en el nombre de Jesús, bendigo tu semilla, en esta hora santa del Señor, Dios te bendiga, por honrar al Padre de gloria, Dios es bueno, estamos contestando, hoy preguntas, a través de, este programa, consejos de un profeta, estamos acá, tratando de seleccionar, que no se nos vaya, en el chat, porque está corriendo, muy rápido, aleluya, dice por acá, aleluya, Silvia Cornalo, cuando soñamos, estamos en otra dimensión, porque cuando despierto, quedo con las sensaciones, bien, vamos a explicar eso, gracias Espíritu Santo, bien, nosotros entendemos, por lo que hemos visto, en la palabra, y muchas ocasiones, de personas que soñaban, personas que soñaban, pero también, a través de experiencias, que hemos tenido, que tienen que sujetarse, siempre a la palabra, siempre tengo que decir esto, para que usted lo entienda, bien, cuando nosotros soñamos, y quedamos con una sensación, vívida, como que usted, vivió el momento, usted nunca se ha levantado así, que se levantó de un sueño, y dice Señor, pero yo como que viví esto, era tan real, era tan real, tan real, como que lo viví, muchas veces, el Señor permite, que usted salga de su cuerpo, el espíritu, salga del cuerpo, para ir, a esa otra dimensión, en el sueño, que usted tiene, al lugar, donde Dios te quiere llevar, yo he contado, que en ocasiones, a mí me ha sucedido, en una ocasión, yo sueño, y estoy, o sea, me acuesto, después de orar, me acuesto, y tengo un sueño, en el sueño, voy hasta una iglesia, me veo, en el aire, en el aire, estoy en el aire, y estoy, de frente a una iglesia, y cuando estoy, de frente a una iglesia, creo que ya este testimonio, lo he dado, veo que, en el lado izquierdo, de la iglesia, hay una línea, y en esa línea, hay seis brujas, listas para entrar, a esa iglesia, seis brujas, listas para entrar, a esa iglesia, y yo la estoy viendo, desde el aire, cuando yo me despierto, yo me despierto, aleluya, como si hubiera estado allí, como si lo hubiera vivido allí, como si yo hubiera estado exactamente allí, viendo desde arriba la iglesia, y viendo, esas seis, esos seis personajes, que el Señor tenga misericordia, de esas vidas, aleluya, listas para entrar a la iglesia, el Señor, me ministra, y me permite sacar, o sea, entender, que salí del cuerpo, para estar allí, y poder ver con mis ojos, el plan del diablo, en contra de esa iglesia, para comenzar a orar por ella, comenzar a orar, orar, intercesión, interceder, en las madrugadas, cubrir en oración, esa iglesia, gloria al nombre de Jesús, eso puede pasarle a muchos, yo he tenido otros momentos, sobre todo ha pasado, en guerra espiritual, que el Señor, aleluya, me ha permitido, si salir del cuerpo, el espíritu, sale del cuerpo, y va y pelea, una batalla, en un lugar, que usted no conoce, que usted no sabe, pero se ve batallando, eso me ha ocurrido a mí, o sea, yo he llegado a lugares, en sueño, donde ha habido rituales, satánicos, y personas, de color negro, verdad, o sea, personas de color, vamos a decir así, afro, vamos a decirlo, de esa manera, gloria al nombre de Jesús, bendecimos a todo el pueblo de Dios, que estaban allí, haciendo pactos y rituales, y yo llego, para hablar unas lenguas, y se acabó pacto, ritual, y todo lo que estaban haciendo, porque Dios me envió, en esa comisión, entonces, no es como pasa con los brujos, los brujos, tienen una cosa, que se llama proyección astral, reprendo al diablo, y su proyección astral, y la proyección astral, de los brujos también, reprendo y ato a los demonios, los espíritus, y todos esos brujos, esos poderes de brujos, en el nombre de Jesús, los atamos, y enviamos la palabra, en esta hora, pero ellos salen del cuerpo, a voluntad, es decir, ellos deciden en un momento, proyectarse astralmente, para meterse en la casa de alguien, a dejar una maldición, un conjuro, un hechizo, un encantamiento, y otras cosas más, que no, que no se deben hablar aquí, gloria al nombre del Señor, pero todo esto sucede, y ellos lo hacen, a voluntad, ellos deciden cuando salen, pero en el caso del cristiano, no, ¿por qué? porque nosotros estamos sujetados, sujetos al Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo quiere, por eso nada de lo que usted haga, aleluya, ninguna actividad espiritual, que usted haga, la puede hacer en ausencia, del Espíritu Santo, porque si usted hace, alguna actividad espiritual, sin la ayuda, y la presencia del Espíritu Santo, entonces usted está haciendo espiritismo, usted está haciendo espiritismo, y eso es del diablo, eso no es del Señor, amén, aprovecho para decir, todas estas cosas, entonces, hay dimensiones en los sueños, claro que sí, y yo tengo, que preparar una enseñanza, sobre esto, las dimensiones, diferentes dimensiones, que hay en los sueños, lo vamos a dejar, para ese día, espero que, aleluya, ese día esté presente, aleluya, y puedas recibir, esta información, tan poderosa, pero ciertamente, el Señor nos hace salir, en ciertas ocasiones, para pelear, ciertas batallas, hermano, como siempre decimos, es bueno, pues, es locura, para los que no creen, pero para los que creen, gloria sea el poderoso nombre del Señor, Dios los bendiga mucho, aleluya, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, vamos a seguir acá, porque dice, Dios mío, gracias Señor, dice, muchas veces, cuando oro, leo la Biblia, siento como si algo, emana de mi cabeza, hormigueo, o como si me corriera, un líquido, también a veces siento, como un viento fresco, sobre mis labios, bueno, cuando nosotros, estamos haciendo algo de Dios, el Señor puede ministrarnos, de diferentes formas, lo que nosotros debemos entender, si todas las sensaciones, que sentimos, nos dejan, como siempre les digo, con la paz, y la administración del Señor, o nos dejan en confusión, y en zozobra, nos dejan como preguntándonos, que es esto, usted le puede preguntar, al Espíritu Santo, que es esto, y el Espíritu Santo, le puede responder, es mío, o no es mío, pero usted tiene que orar por eso, usted tiene que orar por eso, claro que si, habite bendigo, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están por allí, gracias Espíritu Santo, vamos a ver, quien más tiene por acá, dice Esther, en esta hora dice, como ser restaurado de nuevo, bueno, el que restaura, es el Espíritu Santo, la restauración, comienza por un quebrantamiento, la restauración, comienza por una humillación, por reconocer, que en algo fallamos, porque para ser restituido, restaurado, es porque usted se salió, se salió del lugar donde usted estaba, se rompió lo que estaba, y entonces, la restauración viene a recomponer, la restauración, vuelve a situarlo todo en su sitio, como estaba antes, o mejor, de lo que estaba antes, entonces, si algo se rompió, o si alguien se salió, del lugar donde estaba, en este caso en Dios, tiene que entrar, primero, humillado, pidiéndole perdón al Señor, quebrantándose delante de su presencia, y esperando un tiempo, porque una restauración, no ocurre de un día para otro, la restauración, en nosotros, gloria al nombre de Jesús, toma un tiempo hermano, en dependencia de la persona, y de los cabezones que seamos, verdad, porque si somos muy cabezones, como yo siempre digo, con mucho amor, si somos muy cabezones, puede ser, que la restauración se tarde más, si estamos reacios, o no somos persistentes, y perseverantes, en esa búsqueda, del Espíritu Santo, para que sea restaurado, el matrimonio, para que sea restaurado, el ministerio, para que sea restaurada, la paz, el gozo, en el hogar, si no persistimos, no perseveramos, no trabajamos en eso, pues entonces, se demora más, el proceso, la restauración, es un proceso, que necesita, de algún tiempo, alguien que está mejor preparado, para recibir la restauración, la va a recibir rápido, pero si, nos ponemos un poco difíciles, y complicados, pues se va a demorar más, como recibir la restauración, el primer paso, es metiéndonos en oración, buscando a Dios, quebrantándonos, llorando en su presencia, y anhelando, la restauración, yo creo en un Cristo, que restaura, de hecho es bíblico, es bíblica la restauración, gloria al nombre de Jesús, no creo en que haya que destruir, como por allí, que bueno, personas que tienen un verbo, que lo que hace es a veces, destruir, no vamos a acusar, ni mencionar a nadie, no hace falta, pero nosotros, estamos llamados por la palabra, a restaurar, restaurar, la palabra dice, yo soy el que restauro, lo que pasó, así lo dice el Señor, hablando en libros proféticos, gloria al nombre de Jesús, y ahí es donde usted puede entender, que Dios es un Dios que restaura, lo que nosotros, tenemos que dejarnos, restaurar, la gloria es del Padre, gracias Señor, Brian Cartagena dice, profeta, yo a veces siento algo en mi pecho, y no sé si es bueno o es malo, bueno, tenemos que orar, y discernir en el espíritu, Brian, en estos días, vamos a comenzar, yo le hablaba sobre esto, vamos a comenzar a tener, unos tiempos, tú a tú, verdad, unos tiempos muy directos, donde vamos a estar llamando, personalmente, a las personas que necesitan ser, liberados, es decir, ministrados para liberación, lo vamos a estar llamando, a través de Zoom, cuando ya estemos listos, y tengamos luz verde, del Espíritu Santo en esto, pues entonces, usted nos va a enviar su correo, o sea, un correo, diciéndonos, profeta, pastor, necesito que usted ore por mí, para liberación, entonces, ahí vamos a acordar un día, yo le voy a estar llamando, vamos a estarle ministrando, y bueno, ahí podemos discernir, si usted necesita liberación, o que es lo que necesita, verdad, el Espíritu es el que nos guía, pero no pierda tiempo, hermano, vaya orando ya, para que Dios, lo haga libre, en el nombre de Jesús, hay personas que están esperando, y voy a adelantarme en esto, aunque de esto, yo quiero traer un tema más profundo, pero hay personas que están esperando, porque alguien los libere, hermanos, el que libera, es el Espíritu Santo, o sea, el Señor usa hombres, y mujeres, llenas del Espíritu, con una unción, y una autoridad especial de Dios, para esto, aunque todos podemos orar, porque, seguirán estas señales, a los que creyeran, echarán fuera demonios, y hablarán lengua, eso lo dice la Biblia, gloria al nombre de Jesús, pero el Señor, da una autoridad, y una unción especial, a ciertos hermanos, y ciertas hermanas, para que ministren, liberación, gloria al nombre de Jesús, entonces, usted no tiene por qué esperar, a encontrarse, con el hombre de Dios, o la mujer de Dios, para ser libre, usted puede comenzar, a rogarle al Espíritu Santo, que sus cadenas caigan, que sus ataduras caigan, y que todos los espíritus, que han morado en usted, por cierta cantidad de tiempo, salgan de usted, usted se lo puede pedir, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, puede hacer la obra a él, el Espíritu Santo, puede enviar a alguien, a que haga la obra en usted, poniendo las manos, reprendiendo al diablo, y sacándolo para afuera, en el nombre de Jesús, o algo pasa hermano, un ángel, algo pasa, pero usted tiene, que comenzar a anhelar, la liberación, no esperando, a que el profeta le diga, necesita liberación, no esperando, a que su pastor le diga, necesita liberación, porque hay unos espíritus, raros en ti, no, comience usted a anhelarlo, señor libérame, 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 saca toda esta malicia, que tengo adentro, hermano y eso sucede, sucede, nosotros lo hemos visto, hay personas, que no han necesitado, que llegue un hombre de Dios allí, administrarle, sino que han estado ahí, se meten, conozco un caso, siete meses peleando, una liberación personal, una autoliberación, y el señor lo hizo libre, lo hizo libre el señor, sin que nadie pusiera mano sobre él, los diablos se fueron, quedó libre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo lo llenó, le dio dones, le dio lenguas, le añadió géneros de lengua, y fue poderoso, lo que Dios hizo, entonces no espere hermano, porque hay gente esperando, hay gente esperando, gloria al nombre de Jesús, hay hermanos, que quizás tienen alguna pregunta, hecha allí, y a mí se me ha pasado, el, el, acá el, el chat, verdad, y no he podido responderlas, se me han pasado, y se me han ido, porque son muchos hermanos, preguntando, gloria al nombre de Jesús, pido disculpas, porque no he podido ver, todas y cada una, de las preguntas, que han hecho, se me han perdido acá, cada vez que, el chat corre muy rápidamente, así que no se enojen, no se vaya a sentir mal, no tenga nada en contra del profeta, al contrario hermano, ore por mí, para que Dios me ayude, en esta hora, y yo poderle, aleluya, bueno pues hablar, de lo que Dios, ha puesto en nosotros, Dios me los bendiga, y sobre todo de la palabra, que es lo más importante, amén, amén, dice Florencia Godoy, profeta me estoy preparando, para ayunar, informándome, leyendo, escribiendo, en el nombre de Jesús, que tengo que tener en cuenta, respecto al ayuno, bueno esto es un tema, bien también complicado, y grande, para hablar, en el nombre del Señor, Jesucristo, bueno vamos a decirte, algunas cositas, no sé que tipo de ayuno, va a hacer usted, si va a ser un ayuno, parcial, o si va a ser un ayuno, total, si va a ser un ayuno, total, bueno pues usted puede elegir, hacerlo total, de agua y de alimento, o total solo de alimento, tomando pequeños sorbos de agua, durante los días, que va a estar en ayuno, bueno si va a ser un ayuno, de varios días, sin agua y sin alimento, necesita dirección de Dios, digamos si lo va a hacer, más de tres días, lo habitual es que alguien, pueda hacer tres días, sin agua y sin alimento, no sé como usted lo tiene previsto, pero si va a ser más de tres días, cuatro días, aleluya pues, debe pedir dirección de Dios, si lo tiene que hacer así, ahora, si lo va a hacer parcial, usted puede hacerlo parcial, hasta las doce del día, decir usted comió, la última, el último momento, que usted tomó alimento, fue a las seis de la tarde, del día anterior, y si lo va a hacer, hasta las doce del día, ya no coma nada, hasta las seis de la tarde, de ese día, hasta el otro día, a las doce del día, amén, hasta las doce del mediodía, y ahí hizo un ayuno, de seis de la tarde, del día anterior, hasta las doce del mediodía, del día siguiente, También lo puede hacer hasta las 3 de la tarde, hasta las 6, hasta las 8 de la noche y entregar a las 8 de la noche. Lo puede hacer con una sopa, lo puede hacer con las comidas habituales que usted tiene o lo puede hacer con el llamado ayuno de Daniel, quitando carnes, pescados y arroz, cosas así, frijoles, quitar todo eso y solamente dejando algunas verduras y algunos panes integrales, cosas así, muy sencillas. Usted puede encontrar eso en internet, gloria al nombre de Jesús. Pero lo importante de todo ayuno es lo que usted quede con Dios. Si usted quedó a hacer 3 días, haga los 3 días. Si usted quedó a hacer los 3 días parciales, los hace parciales. Si usted dijo totales, pues usted haga el esfuerzo en Dios de hacer como usted le quedó al Señor hacerlo. Amén. Entonces, con esto le digo, no empiece diciéndole al Señor, lo quiero hacer total y terminarlo haciendo parcial, porque ya no va a ser como usted le quedó al Señor. Por eso, no se hagan grandes propuestas de ayuno si usted no ha vivido una vida de ayuno antes. Si usted vive una vida de ayuno antes, usted está entrenado, pero si no, trate de no empezar con grandes tiempos de ayuno, ni tiempos completos. No sea que su cuerpo, bueno, pues tenga alguna dificultad, ¿no? O usted se siente en alguna dificultad y no pueda terminar su ayuno. Es una sugerencia que le hago, aunque Dios siempre nos ayuda. Él siempre, y además, Él nos manda ayunar, nos manda ayunar. Esto es de Dios. Así que ayunemos, ayunemos. Pero sobre todo, usted anote en un cuaderno, en una hoja, una página, algo, anote los propósitos de su ayuno. Usted puede orar por un propósito o puede orar por varios propósitos, tres, cuatro, cinco, diez propósitos. Ahora, lo que usted no puede orar es por una casa, un carro. Señor, dame siete acres de tierra, dame un millón de dólares en la cuenta del banco, dame un avión, o dáselo a mi hijo, o dale un carro nuevo a mi esposo. No, nosotros no ayunamos, y de eso habla Isaías, de eso habla el Señor en los evangelios. Nosotros no ayunamos, aleluya, por cuestiones materiales. Nosotros ayunamos para dejar libre al oprimido, para que las almas vengan a Cristo, aleluya, para que maldiciones sean rotas, para que el diablo corra de las vidas, para que enfermos sean sanos, sanados por el poder de Dios. Por eso es que nosotros ayunamos. Ahora, usted no necesita orar por un carro, un millón de dólares, ni nada de eso, pero en su familia hay una maldición, y en su casa hay una maldición de miseria, de pobreza. Hay unos diablos que siempre andan por allí robándole la finanza. Entonces, usted no va a orar en su ayuno, usted no va a orar por el millón de dólares ni por el dinero. Pero usted va a orar para que esos diablos se vayan en el nombre de Jesús. Esos diablos de miseria, pobreza, deuda, cosas así, que han estado sojuzgando a su familia por generaciones. Gloria al nombre de Jesús. Eso es, a grosso modo, lo que pudiéramos hablar en esta hora sobre el ayuno. Hay mucho más, claro que sí. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios es bueno. Vamos a ver qué más dice por acá. Vamos terminando ya casi esta noche. Creo que ha sido una noche de gran bendición. No sé cuántos hermanos se han sentido bendecidos. Aleluya. Pero damos gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Gloria al nombre poderoso del Señor. Profeta, Dios le bendiga. ¿Cómo saber si tengo el llamado ministerial? Dios mío. Bueno. Es que son preguntas, hermano, que no podemos responder en pocas palabras, pero vamos a tratar de hacer un resumen rápido para que usted se lleve una idea. Miren, hermano, cuando usted tiene un llamado ministerial y usted ha llegado a los 20 años, a los 15 y se está preguntando eso o se está preguntando a los 30 el llamado ministerial. Primero, primero, primero. A la edad que usted tiene, usted se está preguntando si usted tiene un llamado. Ok, eso es bueno. Porque eso le dice a usted que en usted hay un llamado. ¿Por qué usted, aleluya, va a entender que en su pregunta y en su interés de saber el llamado, ya usted tiene un llamado? Porque la palabra a mí me muestra que Dios pone el querer como el hacer. Dios le puso a usted el querer saber su llamado y si hay un llamado en usted. Eso significa, aleluya, gloria al nombre de Jesús, que Dios tiene algo contigo. Vamos a empezar por allí. Que Dios tiene algo contigo. Ya él puso el querer y tú empezaste a orar. ¿Verdad? Ahí está el hacer. En buscar, en investigar, en meterte con Dios. Señor, háblame, dime. Entonces, ya por ahí tú sabes, muy posiblemente, que Dios tiene un ministerio para ti. Y que Dios tiene un llamado para ti. Un llamado a la profecía, un llamado evangelístico, un llamado pastoral, un llamado como adoradora. Un llamado en el servicio de la casa. Gloria al nombre de Jesús. Un llamado de servicio puede ser también. Gloria al nombre del Señor. Entonces, número uno. Número dos. ¿Cómo saber que hay un llamado en mi vida? Que Dios me está llamando a ministrar en su casa, a ministrar las almas, las vidas, a predicar su palabra. Gloria al nombre del Señor. A servir en su casa. De forma general. En el momento que usted se está preguntando el llamado que Dios tiene para usted. Señor, ¿cuál es mi llamado? Sitúese allí y mire hacia atrás. Porque si usted es una mujer que siempre ha tenido sueños, sueños proféticos, sueños así como que pasan cosas y sucede lo que soñaste. Aleluya y te levantas y muchas veces la gente no te entiende, no te comprende. La gente como que te discrimina, como que te aparta. Que has tenido muchos ataques del diablo en sueño. Muy posiblemente a lo mejor te, cuando tú miras hacia atrás tu vida, ves que muy posiblemente Dios te esté preparando para un llamado profético. Tú sientes, aleluya, o viste a lo largo de tu vida que tú siempre tuviste el deseo de predicar y viste el deseo de las almas. Y te sentías como que muy compungida cada vez que veías una vida, un homeless, una persona tirada en el suelo, una persona que no tiene casa. Las personas que viven huérfanas, sin padre, situaciones diferentes. A lo mejor Dios te estaba llamando, Dios te está preparando como una misionera, como un evangelista. ¿Qué te quiero decir con esto? Y pongo ejemplos. Porque cuando usted mira el trasfondo, aleluya, cuando usted mira lo vivido, lo vivido, eso te da a ti información de para lo que Dios te quiere. De para donde Dios te está llevando. Entonces te da información, aunque no te confirma. ¿Quién te va a confirmar tu llamado? El Espíritu Santo. ¿De qué forma? Puede hacerlo a través de sueños, puede hacerlo a través de un varón, una mujer de Dios. Puede hacerlo a través de tu pastor, puede ser un ángel que le envía, puede ser de muchas maneras una voz, aleluya, que usted puede escuchar audible y es la voz del Señor. ¿Cómo me hizo el Señor a mí el llamado? Bien. Yo nací en una familia cristiana, pastoral, pero eso no es suficiente. No se necesita nacer en una familia pastoral para que usted ya, Dios lo llame como ministro, o Dios lo llame para un servicio en su casa. No. Pero en mi caso particular, en una noche yo tengo un sueño, hace ya algún tiempo, varios años, y en ese sueño yo escucho que Dios me dice, predica, 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 predica. O sea, me lo dijo como si me lo hubiera dicho la noche entera y como si hubiera sido con un martillo en la mano, dándome la cabeza, martilla, martilla, ahí, predica, pero como martillándome, ahí, martillado, martillado, para que tú sepas, predica, predica. Así fue como el Señor me dio. Después el Señor me dio otros sueños y también vio profetas para confirmarme lo que Él me había hablado. Eso me dice a mí que el sueño te puede confirmar el llamado o te puede decir tu llamado. Pero ya yo sabía de niño que algo de Dios había porque ya yo predicaba de niño, me interesaba la palabra, me interesaba enseñar, me interesaba predicarle a la gente. Porque yo salía con seis años con un Nuevo Testamento abajo de mi brazo a caminar por las calles, a entrar a casa de los hermanos y orar con ellos un sábado a las tres de la tarde. Con seis, siete años, ocho años. Muy pequeño. Es decir, cuando yo miro lo que venía desde mis años de niño, ya yo sé para dónde es que Dios me lleva. O me da una idea, ¿verdad? Una señal de para dónde Dios me lleva. Eso mismo debe hacer alguien que se está preguntando cuál es su llamado. Eso mismo debe acontecer con usted. Mire hacia atrás el camino que Dios te ha traído, ¿verdad? Sueños, experiencias que usted tuvo, palabras proféticas que le dieron, cosas que pasaron en su familia. Si en su familia hay alguien que ya sirve a Dios, ¿por qué? Porque muchas veces en su familia hubo un pastor que fue su abuelo o su papá. Y por la gracia de Dios, no porque los mantos se hereden. No, 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 no. Por la gracia de Dios y por la misericordia de Él y porque así es lo que hizo en su soberanía. Su soberana voluntad, Él dijo, bueno, el mismo manto que cargue el abuelo o el padre lo vas a llevar tú. Manto pastoral, manto profético, manto evangelístico, es decir, el llamado. Cuando me refiero a manto, me refiero a llamado. Y eso cae sobre usted y usted comienza a caminar en eso de forma poderosa. Pero el Espíritu es el que confirma y el que llama. Si usted tiene deseo de saber qué es lo que Dios le llama a usted, pues siga orando, siga buscando de Dios. Siga allí, Señor, dime, Padre, yo necesito saber. Y no se preocupe que en algún momento el Espíritu le va a hablar a través de un profeta, el mismo, un sueño, algo. Pero debemos seguir orando en eso. Amén. Dios los bendiga mucho, amados hermanos. Dios los bendiga a todos a través de Facebook, a través de YouTube. Estamos en una noche muy interesante donde Dios nos está hablando de forma muy poderosa, muy poderosa. Amén. Ahí está, dice Dalila, yo he tenido que llevar mis peticiones a la Corte Celestial. Y hay testimonios que todas las peticiones sí son contestadas. No hay una sola sin contestar. Hay que esperar. Y yo soy testigo de eso. En cierto momento de mi vida, junto con mi esposa, habían tantos problemas acumulados. Tantas situaciones en nuestra vida. Era parte del proceso de Dios. Que nosotros nos sentamos y en fe llevamos a la Corte, presentamos a la Corte Celestial todos nuestros problemas. Un día vamos a hablar sobre cómo hacer esto. Porque hay personas que deben hacer esto. La palabra nos habla del juez justo, juez de toda la tierra. Ese es el juez que es nuestro Padre Celestial. La palabra nos habla de Jesucristo abogado nuestro. Y la palabra nos habla también de un diablo que es acusador de los hermanos. Acusador de los hermanos. Entonces, escuche esto. Un juez con un abogado y un acusador de los hermanos. Pues ya tiene establecido un juicio, una corte. Vamos a hablar algún día sobre esto. Pienso que tenemos que hablar para que usted presente sus casos en la Corte Celestial. Casos familiares, casos matrimoniales, casos con sus hijos, casos financieros, situaciones de todo tipo. Se presentan en la Corte. Señor, aquí vengo. Pero ¿cómo hacerlo? Vamos a hablar de eso más adelante. Porque es verdad lo que dice Dalila. Yo, usted, usted ha sido testigo de Dalila y yo también. De lo que Dios hace. En el nombre de Jesús. Bueno, yo no sé quién es Nico Ricoy. Hay alguien aquí, Dagoberto Durán, dice, necesitan estudiar con el pastor Nico Ricoy para que encuentren la verdad. No sé a qué se refiere específicamente este comentario. Pero bueno, gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor por todo. Seguimos adelante. Vamos a ver qué más hay por acá. Gracias Dios de gloria. Vamos terminando. Amén. Dice Silvia, yo quiero presentarme en la Corte. Vamos a hablar sobre esto en estos días. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oro por tu familia, Daniel de la Rosa. Bienvenidos todos los hermanos, hermanas, amigos. Aleluya. Que están por primera vez conectados con nosotros. Amén, amén. Del Milarios. Bueno, pues ya sabe que sobre usted a lo mejor hay un manto profético. Ore sobre eso. Amén. Dice Rosalía Rodríguez Blanco. ¿Cómo crecer en el ministerio profético? Una pregunta también profunda, ¿verdad? ¿Cómo crecer en el ministerio profético? Bueno. ¿Cómo crecer en el ministerio profético? Hay de varias formas. Varias cosas que debe hacer. Primero, ore en las madrugadas. Tres de la mañana, portales de revelación muy poderosa. El profeta es especialista en la palabra. Es decir, él tiene el oído en el cielo, la boca en la tierra. Pero él es especialista en escuchar a Dios y hablar lo que escuchó de Dios o lo que vio de Dios, que se le permite hablar. Entonces, si la palabra a mí me dice Salmo 19, verso 2, verso 3, creo. Aleluya. Que una noche declara a otra noche sabiduría y un día, otro día palabra. Creo que es así como dice el Salmo. Pues entonces lo que el Señor nos está hablando es que nosotros, aleluya, necesitamos buscar de noche sabiduría para dar palabra de día. Sabiduría de noche para hablar palabra de día. Si el profeta necesita dar palabra profética de día, necesita buscar sabiduría de noche. Por eso, Rosalía, busque a Dios de noche, 3 de la mañana, madrugadas hasta las 5. Los profetas buscan a Dios de madrugada. Porque allí viene mucha revelación y mucha sabiduría para hablar de parte de Dios. En el nombre de Jesús, te declaro esto. Número 2, oren el monte. Porque el profeta no solamente escucha, también ve. ¿Y qué sucede cuando usted entra al monte? Que lo que usted ve es todo oscuro en la madrugada. Nosotros hemos estado, y es una costumbre, ya desde hace algunos años, que nosotros oremos. Nos vamos a algunos hermanos, dos hermanos. A veces lo hacemos con el profeta Alfredo, y lo hacemos con otros hermanos también. Nos vamos al monte, pero también cuando yo vivía en Miami, me iba solo. Me iba solo al monte, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Acá a veces nos vamos a las 11 de la noche, a las 2, a las 3. Estamos en la madrugada en el monte. ¿Qué usted ve en el monte? Todo oscuro. Usted no ve nada en el monte. Usted no sabe lo que está aconteciendo, hasta que sus pupilas no. Pero yo me refiero espiritualmente. Usted no puede percibir. Pero su vista espiritual se va entrenando. Porque en el monte usted comienza a ver qué se mueve en la atmósfera espiritual que está alrededor. Nosotros hemos visto espíritus orientales visitándonos allí. En cierta ocasión estábamos orando por una campaña en Las Vegas. Se nos presentaron unos espíritus felinos de Las Vegas. Se nos presentaron aquí en Kansas, donde nosotros vivimos. De Las Vegas vinieron aquí. Y tuvimos una batalla esa noche. Al final Dios nos dio la victoria. Y melodías angelicales se manifestaron. De eso tenemos hasta... El profeta Alfredo y yo tenemos hasta pruebas de eso. De cómo se manifestaron melodías angelicales. Después que tuvimos la victoria esa noche sobre esos espíritus. Pero cómo entender, cómo empezar a ver lo que se mueve en el mundo espiritual. Porque usted no solamente necesita un oído afinado para escuchar la voz de Dios. Sino también necesita unos ojos entrenados y afinados para ver lo que se mueve en la atmósfera espiritual. Porque eso es lo que hace el profeta. Escucha y ve. Por eso Dios siempre hablaba a los profetas de la antigüedad. Y le decía, escucha o ve. ¿Qué estás mirando Jeremías? ¿Qué estás escuchando? Porque eso es lo que hace el profeta. Escuchar y ver. Entonces te estoy dando dos claves importantes. Y yo diría que la primera de todas esas claves. Es meterte mucho en la palabra. Porque el que quiere hablar. El profeta que quiere hablar. Lo de Dios. Dios tiene que empezar por lo que Dios dijo primero. Y lo que Dios dijo primero está en su palabra. Sí, porque hay profetas. Por ejemplo, no digo que es el caso de mi hermana. Rosalía, claro que no. Rosalía es una profeta de Dios. Aleluya. Pero yo me refiero a otras personas que quizás quieren profetizar. Pero no van a la palabra profética segura. Porque el fundamento de tu acto profético siempre será la Biblia. Si usted quiere hacer un acto profético tirando ron y licores y whisky y encendiéndole vera a este. Bueno, pues eso que va a ser, eso que va a ser, si no está escrito en la palabra, está fuera del orden de Dios. Si no está en el fundamento bíblico, tu acto profético está siendo fuera del orden de Dios y no está Dios en eso. Por eso puse ese ejemplo, por poner un ejemplo aquí ahora, verdad. Pero nosotros necesitamos conocer el fundamento bíblico para que lo que usted hable esté fundamentado en la palabra. Ahora, y también porque el gran dilema del profeta es cómo aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo usted aprende a escuchar a Dios si nunca lo escuchó como él habla en la Biblia? Esto está muy profundo. Yo no sé si irme por aquí o esperar, aguantar. Y no sé si me van a entender. Gloria al nombre de Jesús. Son misterios un poco profundos, cuestiones un poco profundas. ¿Cómo usted va a aprender a escuchar a Dios, cómo es que Dios habla a su oído y a su espíritu, eh? Gloria al nombre de Jesús. Si primero usted no aprendió a saber cómo es que Dios habla primeramente en la palabra, en la escritura bíblica, que es el primer récord de sus palabras, eh? Por eso cuando Dios habla y dice algo, usted tiene el recuerdo bíblico de cómo es que Dios habla y dice, ese era Dios hablando. Sí, porque no sea que se levante un profeta y diga, bueno, Dios me habló anoche que hay que, como los hay, hermano, profetas que se han desviado, eh? Han torcido el camino después de oír doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, después de responder intereses humanos a dinero y cosas así. Y se empiezan, hermano, a mezclar con cosas raras y a meter fuego extraño. Y un buen día se aparecen y dicen, oye, aquí ya lo que tenemos que empezar a adorar a San Apapucio y a Sarmantín de Porre, vayan y búsquenme unas velas y vamos a prenderle aquí unas velas a esos santos para empezar a adorarlos aquí, adorarlos, adorarlos. Como casos muy tristes que hemos visto a lo largo de los años de lugares donde empezaron iglesias, donde empezaron iglesias, hermano, con gente de doctrina en Dios, gente llamados por Dios empezaron a torcerse. ¿Cómo los torcieron? Llegó un hombre a la iglesia y les empezó a mostrar y a enseñarle el griego y a doctrinas griegas y cosas griegas. Un miembro de la iglesia, supuestamente cristiano, empezó a meterseles un espíritu de confusión por las cosas que estaban hablando. ¿Cómo terminaron? La iglesia, el pastor, la pastora y todo el mundo haciendo rituales sexuales, cosas raras del diablo, porque el diablo se les metió hasta los sesos y se perdió lo de Dios en ese lugar. Se perdió lo de Dios en ese lugar. Cosas muy feas. Gloria al nombre de Jesús. Dios, entonces, por eso nosotros necesitamos, hermano, necesitamos. El profeta tiene que conocer la Biblia para saber cómo es que Dios habla. Dios es bueno. Dios te bendiga más, Rosalía. Bendigo a todos los que están conectados. Comparte esta palabra. Dele like, hermano. No se vaya sin darle like a esta palabra para que YouTube se lo muestre a otras personas que tienen también estas preguntas en el nombre de Jesús. Dice, deciré, Pérez, el Señor me da un montón de sueños, pero también hay ataques en los sueños. Pero claro, ahí está. Porque ya yo decía al inicio que los sueños son una plataforma en la que Dios habla. Y el diablo quiere hablar también. El diablo quiere hablar también. Ese es el asunto y usted debe entender esto. Y ya con esto vamos cerrando esta noche. Usted debe entender esto. Yo siempre hablo de esta forma. Cada vez que usted reciba algo de Dios, un sueño, una palabra profética, eso vino de Dios y es una palabra de Dios. El diablo que escuchó lo que Dios te dijo o lo que Dios te mostró va a tratar también de emitir su palabra. Él también va a tratarte de decir algo para tratar de confundirte y desvirtuar lo que Dios te dijo, para tratar de que eso no se cumpla, para tratar de meterte duda, incredulidad, para tratar de engañarte. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos al diablo en esta hora. Entonces, la única diferencia, y es la gran diferencia, es que lo que usted recibe de Dios es verdad y permanece para siempre. Lo que recibes del diablo es mentira, es un engaño y lo tienes que reprender en el nombre de Jesús. Entonces, sepa esto. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que recibe palabras proféticas y a los tres días se les mete el diablo a atacarlos, a meterle incredulidad, problemas, situaciones. Y dicen, pero Dios no me dijo a mí que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer aquello, que me iba a llevar aquí, que me iba a bendecir de esta forma y me iba a usar de esta manera. Y como yo estoy viendo ahora que el diablo se ha metido en mi matrimonio, en mi casa y que está acabando con todo. Es la presión del enemigo para que no se cumpla lo que Dios dijo. Y ahora usted me va a decir a mí, pero ¿y cómo es posible entonces que Dios haya hablado y no se cumpla lo que él diga? Ahí vamos, porque lo que se cumple de Dios y se tiene que cumplir tal cual él lo dijo, es lo que está escrito en la santa palabra preciosa del Padre que está aquí. Lo que está aquí son designios de Dios, escritos, dados, inspirados en hombres, 40 varones por cerca de 1500 años de un extremo a otro, escritos aquí están. Estos designios se tienen que cumplir y de hecho ya se han cumplido mucho. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, esa es la profecía escrita. Ese es el logo. Más la profecía hablada que Dios le da en estos días a su pueblo, a sus hijos, mediante gente llena del Espíritu Santo, mediante personas con dones de profecía, mediante personas que oran, que buscan a Dios y Dios se les quiere revelar y hablarle para que vaya y le diga algo a alguien. Esa se cumple si el que está recibiendo la palabra trabaja en esa profecía que le dieron. Por eso usted ha visto que mucha gente dice, no, ese era un falso profeta porque lo que dijo no se cumplió. Pregunto yo, Jonás era falso profeta porque lo que sucedió en Nínive, aleluya, o sea, lo que Dios dijo que iba a hacer, no se cumplió. Jonás fue con la comisión de hablarle a 120 mil personas de que en 40 días iba a ser destruida la nación. Pero como se humilló desde el rey hasta las vacas, pues Dios determinó que no lo iba a hacer. Entonces, la conducta del ser humano va a determinar si se cumple o no esa palabra. Ahora, ya Dios tiene la voluntad de hacerlo, pero usted tiene, aleluya, la decisión de si va a trabajar o no en la profecía que le dieron. Un día vamos a hablar un poco más profundo de esto porque hay gente que no cree en esto y por eso dice que no creen en los profetas. Por supuesto, hay profetas de Dios y hay profetas falsos, pero eso los han habido toda la vida. Eso no es un fenómeno de ahora. Desde siempre Dios alertó a su pueblo de que habrían profetas falsos. Lo mismo sucede ahora. Y eso no solamente pasa con los profetas. Eso pasa con los profetas. Eso pasa con los pastores. Eso pasa con los evangelistas. Eso pasa con el hermanito de la iglesia. Eso pasa con la hermanita también. Y eso pasa con los impíos. Y pasa con todo el mundo. Gente que es y gente que no es, los hay en todos los grupos. En todos los grupos sociales, hermano. Hay personas que son de verdad y personas que no, que están engañando, que están tratando de vender una imagen, una apariencia. ¿Usted me entiende? Espero que esto quede bien explicado para que usted entienda, ¿no? Que hay muchas acusaciones en contra del mover profético. ¿Por qué hay muchas acusaciones en contra del mover profético? Como yo en muchas ocasiones lo he dicho. Y en contra de los profetas. Porque al diablo no le interesa que el profeta hable palabra de Jehová. Porque cada vez que el profeta habla, el pueblo es exhortado, consolado, aleluya, levantado, edificado para gloria de Jesucristo. Y sobre todo trae conocimiento. Trae, aleluya, aliento al pueblo. Ese es el trabajo del profeta de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Que se levante la fe, aleluya. Que Dios sea exaltado. Se preocupa por el prestigio de Dios. Al diablo no le interesa eso. Por eso levanta voces dentro de la misma iglesia y fuera para ir en detrimento del mover profético. Por eso la Biblia dice claramente que un pueblo sin profecía se desenfrena. Se desenfrena. Se desenfrena, hermano. ¿Me entiendes? Porque necesita el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta en estos días usado por el Espíritu Santo para escuchar la voz del Señor y traérsela a ese que por alguna razón no está escuchando lo de Dios. Por alguna razón es que hay muchas personas que no escuchan al Espíritu Santo. Hay muchas personas que no entienden al Señor cuando les habla y tiene que venir el profeta a hablarles de parte del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Hemos estado hablando temas aquí muy profundos e interesantes y no hemos podido seguir, aleluya, todo lo que los hermanos están comentando. Pero bueno, espero en el Señor que todos hayan entendido. Aleluya. Bueno. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Oro por ti, Liliana Franco, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Le pido oración por mi vida para poder prepararme en liberación y cómo ejercer este llamado. ¿Qué tengo que hacer o cómo me preparo desde Argentina? Bendiciones. Gracias porque hoy me hablo. Amén. Te bendigo más, Liliana Franco. Mira, gente que está llamada, todos estamos llamados a vivir en santidad. Porque la palabra dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, todos estamos llamados a vivir en santidad. El Señor se va a llevar una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas. Todo eso está escrito en la palabra. Ahora, ¿qué es lo que le va a dar a usted mayor autoridad en una unción de liberación o en un llamado de liberación que Dios te está haciendo para que usted se especialice en eso? Bien, le va a dar a usted más autoridad el que usted ejerza santidad. ¿Por qué? Porque cada vez que usted ejerce santidad son todas las veces que usted le dijo al diablo no. Cuando usted le dijo al diablo no, usted derrotó ese espíritu allí. Y sobre ese espíritu que vino, usted está ejerciendo autoridad. Entonces, ese mismo espíritu, usted se lo encuentra después en las personas que usted comienza a administrarles liberación. Y como ese espíritu te conoce porque tú batallaste y lo venciste cuando te presentas allí, gloria al nombre de Jesús, pues entonces se tiene que ir corriendo porque sabe quién tú eres en el nombre de Jesús. No quiénes somos, porque nosotros no somos nadie, ¿verdad? Pero entiéndame lo que le digo. ¿Quiénes somos? En Jesús. En la autoridad de su nombre. Amén. Porque hay otros que han dicho Jesús con su boca y el diablo no se ha ido. Porque no hay autoridad en ello, porque viven en ciertas cosas con el diablo, acariciando el pecado y coqueteando con eso. Entonces, alguien llamado a la liberación va a encontrarse que siempre está luchando contra demonios en sueño, en despierto y como quiera. Se encuentra siempre endemoniado, gente endemoniada y como que eso le llama la atención. Dios preparándote para la liberación, para un ministerio de liberación. Pero debe saber que usted siempre en santidad tiene que derrotar a esos diablos. Porque son los mismos diablos que tú te vas a enfrentar después y te vas a dar cuenta que te visitó un diablo de lujuria y tú dijiste, te equivocaste Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Diablo de lujuria, de lascivia, de homosexualidad, de pornografía, el diablo que sea, el diablo sexual que sea. Ese diablo usted lo derrotó allí y de momento, seis meses después, Dios usándote ya en liberación, te encontraste ese mismo diablo. Santa Marta la dominadora y Diana, el espíritu de Diana y el espíritu de Isabel y la culebra del diablo que el Señor reprenda todos esos espíritus en el nombre de Jesús. Y tú dices, oh, mira tú, mira tú, aquí estaban. Pero ellos te conocen porque ya tú batallaste contra ellos y los venciste. Y ahí tuviste autoridad, agarraste autoridad. Esto es una clave, aleluya, para personas que van a caminar en esta unción. Claves, hermanos, claves. Aleluya, hermano, ustedes hoy han sido una bendición tremenda en el nombre de Jesús. Padre, oro por Eloisa, Señor, en esta hora y envió la palabra. Toda alergia en su cara, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús envió la palabra. Palabra de fe, Dios mío, que desaparezca ahora toda situación de alergia en su cara, toda comezón. Y oro por Eric Ramírez, Dios mío, envió la palabra por sanidad en su estómago. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Sánales. Te doy gloria. Tú te vas a glorificar, Señor. Tú te vas a glorificar. Aleluya. Amén. Bueno, gente viendo serpientes. Hermano, ¿y quién es la serpiente antigua? La palabra habla de esto. Ya sabe que es un diablo que se le está metiendo. Un espíritu, demonios que traen maldición. Por eso se arrastran. Traen maldición. Entonces, ya sabe. Si usted está viendo eso, si alguien ha visto serpientes, culebras, Señor, reprenda al diablo en sueños, atacándole brazos, atacándole extremidades, reprenda eso. O sencillamente, no lo atacó, pero usted lo vio en su casa. Reprenda eso, hermano, maldiciones, demonios. Aleluya. Entrando allí a su casa, reprenda eso en el nombre de Jesús. Y dígale, corto la cabeza de esa serpiente en el nombre de Jesús. No se quede con eso como con miedo, ¿verdad? Como con temor. No, reprenda eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro por la protección de la familia Jiménez Monfort. En el nombre de Jesús. Padre, envió la palabra sobre ello. Padre, envía ángeles en el nombre del Señor Jesucristo para gloria del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Estaba reprendiendo, Brian Cartagena, espíritus de los bosques, de los árboles. Lo que dice Brian, estaba en un bosque reprendiendo demonios. Bueno, pues ahí te estaba llevando el Señor para que reprendieras espíritus de los árboles, espíritus que se mueven en los bosques. Hay espíritus de las aguas, espíritus de los bosques, de los árboles. Hay espíritus de los aires, espíritus que se mueven en el desierto, espíritus que se mueven en los sepulcros. Porque si usted se está viendo en alguno de esos lugares reprendiendo, Dios lo está llevando a reprender ese tipo de espíritu. Y se tiene que levantar en el nombre de Jesús a hacer eso. Estamos para servirle al cuerpo de Cristo y al Señor. Mi hermana Karina es mí. Recibimos, amén, su bendición, la bendición en el nombre del Señor. Amén. Lo recibimos, mi hermana. Dios es bueno en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los hermanos que están hoy. Angélica, María, Jackson, Villamizar, Dios te bendiga, Liliana Mercado, Viviana Castro, Juan Montoya en el nombre de Jesús. Ahí dice Juan Montoya, trabajos de vudú en mis piernas y cara, por favor. Necesita liberación, hermano, rápidamente. El vudú es un trabajo de brujería del diablo nacido en Haití. Aprendo al diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro por cada una de esas familias. Por cada una de esas familias. Bendigo a Efraín Serrano, Delia Deysi, Gloria Méndez, Sarai Castro, Yareli Macía, Elizabeth García. Dios me los bendiga poderosamente. Damari, Marcelo. Bendigo a todos los que están Cristóbal Zambrano. Aleluya, Sara, que está por allí. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Oro por tu hijo Nazaret. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios tome control. Mujer, Tienes que entrar en intercesión profunda por ese muchacho. En el nombre de Jesús. Reprender toda malicia de Satanás con tu hijo. Tú no le pariste hijo al diablo. Escúchame, Sara. Tú no le pariste hijo al diablo. Díselo así claramente. No te parís hijo a ti. Le reprendo Satanás. Suelta a mi hijo. Y comienza a batallar. Hermano, le voy a decir algo. Gente que está siendo atacado por el diablo. Hermano, yo no sé lo que usted está haciendo. Le voy a hablar con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor de Dios. Pero le voy a hablar un poquito fuerte en esta hora. No se me enoje. Pero usted lo están atacando y no lo digo por Sara, lo digo de forma general para todos, ¿verdad? Sara es la hermana que allí dice Isaac en Isaiah Show. Aleluya. Entonces, les quiero hablar de esta manera para que usted sepa. El diablo lo está atacando. Yo espero que usted no esté sentado viendo en primera fila el ataque del diablo para usted. Yo espero que usted esté, aleluya, agarrando al diablo por el pescuizo en el nombre de Jesús y echándolo fuera. Haciendo ayuno, vigilia, oración, aleluya, proclamando liberación, profetizando sobre tus hijos, profetizando sobre tu esposo, intercediendo en las madrugadas, levantándote temprano. Porque, hermano, usted no hace nada con llorar, usted no hace nada con quejarse, usted no hace nada con deprimirse, hermano, usted no hace nada con irse a tomar ni volver a los caminos antiguos. Usted no hace nada con eso, hermano. Usted necesita meterse en guerra espiritual, guerra espiritual de madrugada. ¿Por qué? Porque hay que ganarle esta pelea al enemigo, hermano, porque es un enemigo derrotado. Usted tiene la victoria, pero usted tiene, aleluya, que ganar esa pelea en usted. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ahora usted y en su casa esa victoria tiene que ser real, pero no va a ser real si estamos ahí viviendo. Ay, Señor, y este problema, y ahora cómo yo resuelvo esto. Dios mío, ayúdame. No, no es Dios mío, ayúdame. Sí, ayúdame, fortaléceme, porque yo voy a pelear esta batalla en el nombre de Jesús. Y ahí me levanto en el nombre de Jesús, Señor, y envía ángeles y corto cadena en el nombre de Jesús y corto toda atadura del diablo. Satanás, suelta a mis hijos. Yo no te parí hijos a ti, yo le parí hijos al Cristo de la gloria y ese muchacho va a ser pastor y ese muchacho va a ser profeta y empiece allí, hermano, a guerrear porque en esa guerra usted está rompiendo en el mundo espiritual y estableciendo palabra de Dios. Eso es necesario, hermano, es necesario que usted lo sepa. Pero si usted está callado, pues eso es lo que quiere el diablo, que usted se caí. Y así me lo muestra el Señor que hay muchos que están siendo atacados y no tienen fuerza ni para decir media palabra. Ya no tienen fuerza ni para llorar, ni lágrimas tienen ya. No, hermano, pídale fuerza al Espíritu Santo de Dios que dice que es el que nos fortalece. Él es el que nos fortalece, lo dice su palabra. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Pídale fortaleza al Espíritu Santo y levántese en el nombre de Jesús y empiece a reprender al diablo para afuera. Y así mismo, el diablo ayer le puede haber ganado una batalla, pero no le ganó la guerra, hermanos. Porque hay gente ahí que sí que están así porque ayer pendieron una batalla. La batalla es una de muchas dentro de una guerra espiritual que usted tiene. Así que le puede haber ganado una batalla ayer, pero no te ganó a ti la guerra. La única forma que el diablo tiene de ganarte a ti la guerra es que usted se quite la vida, que usted ya se vaya de este mundo sin Cristo Jesús. Ahí es donde el diablo ya te ganó a ti la guerra. Pero mientras que usted esté aquí respirando, caminando en la tierra de los vivientes, hermano, fájese en contra del enemigo. Pelee la batalla por sus hijos, por su esposo, por su matrimonio, por su llamado, por su iglesia, por su pastor, por esa vida que no conoce a Cristo en su familia, su vecino, su compañero de trabajo, como Dios le guíe. Pero hágalo, no espere allí a ver qué es lo que pasa porque el diablo me está atacando. Yo no he visto nación ni ejército que se quede así con las manos así a ver qué es lo que va a hacer el enemigo con ellos. No, yo lo que casi siempre veo es que cuando el enemigo viene a atacar un lugar, pues esos se preparan y repelen la agresión. Eso es lo mismo que debe hacer usted, hermano. No se quede allí con los brazos cruzados como a ver qué es lo que va a pasar. No, peleela, peleela en el nombre de Jesús. Dios le va a dar la victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice Juan Andrés Guzmán Estrada quiero recibir al Espíritu Santo. No sé Juan si usted ya recibió a Cristo. Si ya usted recibió a Cristo, Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Él es el que te da el Espíritu Santo. Si Juan Andrés Guzmán Estrada está allí y no ha recibido al Señor o hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, haga en esta hora esta oración conmigo. Haga en esta hora esta oración conmigo. Repítala con su boca. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que tú en esta hora limpias mi pecado y mi maldad. escribe Señor mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo. Borra mi maldad y mi pecado para siempre. Lléname con tu Espíritu Santo. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Amén. Haga esa oración si usted no ha recibido a Cristo. Si ya lo recibió entonces el Espíritu está en usted. Amén. Gracias Padre por todas esas vidas en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Ahí está Leslie Morales haciendo un gran esfuerzo por traducir al profeta. Un gran esfuerzo porque yo hablo muy rápido y ella bueno trata de hacer un esfuerzo ayudada a veces por su hermana también que está creo por allí. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Lore Barajas pon tu mano derecha sobre tu vientre en esta hora mujer de Dios. Pon tu mano derecha sobre tu vientre Padre en el nombre de Jesús. Tú Dios mío que creas órganos nuevos. Tú que dijiste en tu palabra que herencia de Jehová son los hijos. Yo reclamo en esta hora la herencia tuya Señor para Lore Barajas. Ella quiere tener hijos. Así que toda infertilidad yo le doy orden en el nombre de Jesús que salga de ese cuerpo y envío la palabra sobre ella declarando fertilidad de Dios. Salud de Dios en todo el aparato reproductor de forma tal Señor que ella vea oh Dios mío que ella vea pronto Dios mío que en esa en ese vientrecito allí Dios mío tú has sembrado una semilla de vida una semilla de vida un propósito en ese vientre yo te lo ruego padre en el nombre de Jesús y envío la palabra hasta ella para gloria de Jesucristo Amén dice Chuyito Pérez Rodríguez profeta usted que habla con Dios pregúntele cuando viene usted que es profeta bueno no nos toca a nosotros conocer los tiempos y las sazones que solo están en el solo conocimiento de nuestro amado bendito glorioso y todopoderoso padre celestial pero ciertamente estamos en los últimos días estamos en los últimos días Dios te bendiga Chuyito Dios te bendiga Aleluya gracias Espíritu Santo seguimos acá Amén en el nombre de Jesús bendicimos bendecimos a todos los hermanos gloria al nombre del Señor bueno vamos terminando esta noche oh aquí está el asunto profeta porque no escribe otro libro de la Biblia oh gloria al nombre del Señor bueno porque esto le fue dado por el Espíritu de Dios a 40 varones durante 1500 años suficiente y fue sellada por el Señor desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis ningún humano tiene la capacidad y tampoco ningún ángel de poner o quitar para en el caso de los que somos iglesia y pueblo de Dios no perdamos parte en la ciudad santa de Dios y del árbol de la vida no sé si eso responde tu pregunta no necesito escribir otro libro de la Biblia Chuyito Pérez Rodríguez te bendigo en el nombre de Jesús ya la Biblia fue escrita por el autor principal que es nuestro amado Jesús gracias Señor te bendigo más te bendigo más Dios es bueno Dios es bueno Aleluya dice Yareli Macías la guerra espiritual funciona si no estás casado pues claro que sí porque el casamiento la boda o nuestra condición física material no influye en lo espiritual para ejercer Aleluya la unción de liberación sólo esté está en que creamos como dice la Biblia si creemos al Señor hablaremos nuevas lenguas y también como dijo él echaremos fuera demonios así que no se preocupe mi hermana Yareli la guerra espiritual bendito el nombre del Señor usted la puede hacer sola porque qué tal las mujeres de Dios que sus maridos pues no son cristianos están casadas pero sus esposos no son cristianos entonces con esto quiero decirte que bueno si estuvieran los dos en la misma dimensión pues gloria a Dios eso sería ya una potencia doble en el nombre de Jesús pero si no usted no puede esperar y tiene que hacer la guerra espiritual en el nombre del Señor Jesucristo así que te bendigo Yareli Dios te bendiga más en el nombre de Jesús gracias padre gracias por todo ese pueblo gracias aleluya Señor por ese pueblo gracias los bendigo a todos hermanos los bendigo a todos de forma poderosa en el nombre de Jesús dice Brian Cartagena profeta un cristiano que no debe comer bueno excepto sangre hermano porque de ahí mana la vida o al menos es lo que nosotros o es lo que yo entiendo por la palabra y puedo enseñarle menos sangre todo lo demás dice que tomándolo con acción de gracia es santificado y puede usted comerlo así que bueno hay cosas que las culturas pues no 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 lo tenemos como incorporado a nuestra dieta alimentaria verdad pero espiritualmente no hay ningún asunto delante de Dios no hay nada que esté pues vedado para que usted coma gloria al nombre de Jesús solo que usted lo que vaya a comer pues le aporte al templo del Espíritu Santo porque usted tiene que cuidarlo porque si lo destruye usted será destruido también usted sabe eso porque eso es bíblico todos los alimentos tomados con acción de gracia pues son santificados por él excepto los que son hechos a base de sangre porque ahí está la vida eso lo dice claramente la palabra gracias Señor en el nombre de Jesús Liliana Mercado Castro voy a orar por tus quistes en el nombre de Jesús y por tus ovarios en el poderoso nombre de Jesucristo pon tu mano derecha en el poderoso nombre de Jesús pon tu mano derecha sobre tus ovarios el área del abdomen bajo en el nombre de Jesús del vientre del bajo vientre en el nombre del Señor Jesucristo Padre envío la palabra en esta hora sobre Liliana Mercado Castro Señor tú tienes poder Señor tú tienes poder para glorificarte en su vida tú eres el Dios todopoderoso el que vive y reina por los siglos yo envío la palabra sobre Liliana en esta hora Señor yo envío la palabra de sanidad para que sea hecha la obra Señor y todo quiste en su ovario todo problema en su sistema reproductivo Señor desaparezca y tú hagas ovarios nuevos trompas de falopio nuevo útero nuevo todo nuevo Señor Padre en el nombre de Jesucristo glorificate te lo rogamos con poder y con gloria a favor de esta sierva tuya viamos la palabra de sanidad y damos orden a ese cuerpo Jesucristo te sana Jesucristo sana ese cuerpo Jesucristo sana ese cuerpo Jesucristo sana ese cuerpo en el nombre de Jesús porque está en la palabra Amén Dios es bueno hermano le digo algo siempre vamos a tener aleluya que luchar contra el diablo aleluya pero la promesa del Señor es darnos la victoria darnos la victoria así que no tenga miedo no tenga miedo hermano no tema Daniel no temas como yo le hablaba ayer a un pueblo por allí aleluya la iglesia Amén en el nombre de Jesús Alicia Dios te bendiga Amén gracias por honrar al Padre mujer de Dios en el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo Padre yo levanto una oración por este pueblo Señor tú conoces las necesidades tú conoces Dios mío los problemas las enfermedades los anhelos que hay en el corazón de tus hijos Padre los pensamientos de su corazón Dios mío allá hay gente con hambre con sed de ti con necesidades de todo tipo Dios mío yo te ruego Señor conforme a tu voluntad a tu misericordia al poder Señor de tu gracia desciende Dios mío y comienza a obrar milagros sobre ese pueblo que donde haya enfermedad haya una sanidad de Dios que donde haya Dios mío algo establecido por el diablo Señor por el poder de tu sangre y de tu nombre el diablo corra las ataduras sean rotas las cadenas sean rotas por el poder de Dios que donde el diablo destruyó la restauración de Cristo Jesús venga sobre esa casa sobre esa familia sobre esa vida sobre ese ministerio Señor ven con tu fuego respóndele Señor a tu pueblo aquí nos levantamos como el día pidiéndote oh Jehová responde Señor responde responde Señor responde porque queremos dar testimonios de tu gloria queremos dar testimonios de tu gloria yo ahora envío la palabra Señor para que en cada hogar reciban milagros para que en cada hogar reciban experiencias poderosas de tu Espíritu Santo para que en cada hogar Dios mío tu ministres Señor una palabra de aliento una palabra de fortaleza a la mujer que llora al hombre cansado al que está desmayando en su fe Señor levántalos con poder levántalos con gloria levántalos Dios mío en una dimensión oh Señor donde ellos crean nuevamente el Cristo que los ha salvado que los ha llenado de Espíritu Santo y fuego en esta hora poderosa de Dios yo te ruego Dios mío que te acuerdes de ese pequeñito de esa pequeñita que te acuerdes del desvalido Señor del que no tiene nada del que está clamando Señor en medio de agonía en medio de angustia acuérdate Señor de tu pueblo acuérdate Dios mío de tus hijos acuérdate de la mujer que clama del hombre que llora Señor del pueblo que busca Señor de aquel Señor que está levantando su voz clamando al Dios de gloria 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 Señor yo sé en el Dios que he creído y he predicado honra Padre tu palabra honra Señor la presencia de tu espíritu Padre por siempre y para siempre en medio de esas vidas clamamos Dios mío porque yo sé que vamos a recibir de ti clamamos Dios mío porque yo sé aleluya yo sé yo sé yo sé yo sé Señor que vamos a recibir Padre que ese pueblo va a recibir y si hay alguien que cree en esta hora yo recibo diga con su boca yo recibo yo recibo el milagro yo recibo Dios mío el sueño yo recibo la activación yo recibo ese don yo recibo esa restauración yo recibo ese rompimiento yo recibo por fe yo recibo Dios mío porque tu gloria Padre está sobre mí porque tu gloria está sobre mi casa en el nombre poderoso de Jesús Señor gracias te doy gracias te doy en esta noche y damos orden a todo espíritu inmundo que salga de esos hogares toda opresión diabólica todo espíritu satánico salga de esas vidas por el poder de Dios el fuego de Dios caiga gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor porque te vas a glorificar en el nombre de Jesús oro por ti Francisca Menjíbar levántate mujer de fe levántate mujer de fe aleluya levántate mujer de fe levántese hombre de Dios levántese hombre de Dios levántese pueblo aleluya gracias Padre gracias Señor aleluya dice profeta usted dio una palabra sobre un matrimonio pero que si el varón cayó en adulterio y ya va a tener otro hijo eso aplica pelear por el matrimonio correcto muy importante pregunta y voy a responderle con esto cierro en el nombre del Señor bueno mi hermana ahí cabría preguntarse la legalidad donde está porque usted pelea por legalidad en el mundo espiritual hay leyes leyes establecidas que es lo que reconoce el mundo espiritual de un lado y de otro a quien se unió en una sola carne ese hombre en primer lugar si ese hombre se unió con usted y ustedes están casados ustedes están casados ya sea por la ley o por la ley y delante de Dios de una o dos maneras el mundo espiritual reconoce que él es una carne con usted por tanto usted tiene autoridad para pelearlo en el mundo espiritual el punto es que ustedes no estén casados porque si ustedes no están casados la legalidad no es la misma porque aunque ustedes se hayan hecho una sola carne pero de forma ilegal porque no ha sido establecido en el mundo espiritual está ilegal el asunto está ilegal aunque se consumó está ilegal porque el mundo espiritual no lo reconoce porque no fue certificado delante de ellos no fue certificado delante de los hombres y no fue certificado delante de Dios ahí está el asunto entonces no sé cuál es la condición Elizabeth García la condición que es la hermana que está preguntando no sé cuál es la condición pero si él está casado legalmente con usted aunque él esté en adulterio y ya haya un muchacho de por medio usted puede pelear su vida usted puede pelear la restauración de su matrimonio porque usted tiene una legalidad en el mundo espiritual así que oro en el nombre de Jesús para que el Señor te ayude gracias Espíritu Santo por cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús Eunice envió la palabra Señor ten misericordia de ella tiene 10 añitos Señor ayúdala ayúdala oro por ella en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Señor gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús Leticia Hernández sobre ella envió la palabra mujer de Dios vamos a estar orando en el poderoso nombre de Jesús amén oramos por Nacho en el nombre de Jesús Padre ten misericordia de todas esas situaciones hermanos los bendecimos a todos en el nombre del Señor gracias por estar conectados con nosotros suscríbase aleluya a través de Facebook suscríbase a través de YouTube en estos tiempos aleluya preciosos del Señor aleluya Alma Valdez dice en Facebook confirmo que Dios está hablando a mi vida amén gloria al nombre de Jesús Daniela también está por allí Dios te bendiga Isa Villalobos gloria por ti Dios los bendiga mucho hermanos hermanas a través de Facebook en esta hora también bendigo a todos los hermanos hermanas que están en YouTube Dios me los bendiga mucho hermanos gracias por estar conectados aleluya quiero decirles suscríbase a nuestro canal activa las notificaciones amablemente sea parte de todo este tiempo precioso que Dios está trayendo enseñándonos la palabra del Señor Dios los bendiga poderosamente y seguiremos adelante llevando la palabra del Señor Dios me los bendiga mucho hermanos estamos muy contentos porque Dios está haciendo cosas lindas mi esposa Karen y yo los bendecimos y damos gloria al Señor porque siempre estás conectado con la palabra y con nuestro canal de YouTube Profeta Peter Josué nuestro canal principal de transmisión Dios me los bendiga mucho la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes oramos por Colombia y oramos por Israel hermanos ore por la nación escogida del Señor aleluya por esa nación poderosa oramos por ellos para que Dios los ayude en medio de todas las dificultades que están enfrentando nunca se olvide de orar por Israel aleluya bendecimos esa nación de Dios los bendigo a todos hermanos a los que están allí comentando y a los que no comentan porque siempre están muy pendientes de todo y no quieren perderse nada y por eso no comenta los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo también a todos los hermanos y hermanas que por razones de horario bueno pues ven esta transmisión en otro momento sobre todo hermanos hermanas amigos desde Europa y otras regiones de Asia y África también Dios los bendiga mucho hermanos desde el centro de los Estados Unidos desde la ciudad de Kansas City acá en el estado de Missouri los bendigo en el poderoso nombre de Jesús y siempre acompáñenos Dios tiene algo nuevo fresco poderoso para usted cada día Dios es un Dios de cosas nuevas Dios es un Dios de cosas tremendas tremendas hermanos y damos gloria a Dios por todo esto Yareli Dios te bendiga por esa semilla gracias por honrar al Padre Dios te multiplique al ciento por uno sierva del Señor así que mis hermanos un grande abrazo hasta donde usted esté no sé donde usted está pero no importa hermano no importa aleluya acá en Argentina dice que son como las dos de la madrugada al parecer no dice allí o más tarde creo que es más tarde en Nebraska también aleluya enviamos la palabra gloria al nombre de Jesús donde quiera que usted se encuentre yo le envío un grande abrazo hermano el amor del Señor llegue hasta ti aleluya en esta hora dándote esperanza dándote fuerza y bendiciéndote en el nombre de Jesús Dios los bendiga hermano recuerde compartir esta palabra unirse como colaborador de nuestro canal si así lo desea para seguir llevando la palabra del Señor a otras vidas muchas vidas tienen necesidad Dios los bendiga mucho chalón chalón familia gracias por conectarte con nosotros muy amados en esta noche Dios me los bendiga gracias por ver el nombre de Jesús Dios los bendiga gracias por ver el nombre de Jesús